... ...pues como les digo todos los días, buenas tardes... ...que nos hace bailar la música de nuestra cabecera... ...de a esta hora aquí en la tele... ...bueno hoy vamos un poquito deprisa para comenzar... ...no puedo hablarles ni del tiempo ni de otras cuestiones... ...porque en el Centro Deportivo y Sociocultural Militar... ...de nuestra ciudad se está celebrando un acto con motivo... ...del Día de la Delegación de Defensa en la Ciudad de Ceuta... ...y allí está nuestro compañero Rafa Morales... ...y aunque bajito creo que nos puede ir contando algo... ...Rafa buenas tardes. Buenas tardes Beatriz, pues va a ser aparición de un momento a otro... ...las autoridades institucionales y también militares... ...en estos momentos ya se van a poner firme... ...mandan el relator y en este caso vamos a ver... ...cómo en este salón del Casino Militar... ...van a entrar las autoridades... ...el Comandante General de la Comandancia General de Ceuta... ...Marcos Yago, el presidente de Ceuta... ...Juan Pivas, el nuevo delegado del Gobierno... ...Rafael García y también vemos hacer aparición... ...al coronel delegado de Defensa Federico Navarro... ...que será la persona que cierre este acto... ...un acto que va a comenzar con la introducción... ...y tendrá lugar las imposiciones de condecoraciones... ...diplomas, así como también... ...escuchamos ya en directo las palabras del relator... ...como decimos, entrega de diploma... ...va a ver en este caso el director general... ...las delegaciones de Defensa serían... ...con la presidencia de Francisco Javier Vérez... ...vamos a escuchar ya sonido del acto... ...de 17 de diciembre... ...con el fin de establecer... ...una organización periférica unitaria... ...del Ministerio de Defensa... ...en la disposición adicional primera, apartado 1... ...se estableció... ...que se implantarían de forma gradual... ...en un plazo de dos años... ...asimismo, en esta misma disposición... ...en su apartado 2... ...se determinó... ...que esta implantación se llevaría a cabo... ...mediante orden del Ministro de Defensa... ...en la que se determinarían... ...las funciones asignadas... ...a las delegaciones... ...su estructura orgánica... ...y la fecha de entrada en funcionamiento... ...la Delegación de Defensa de la Ciudad de Ceuta... ...fue creada por orden ministerial 54-96... ...de 29 de febrero... ...y entró en funcionamiento... ...el día 15 de julio de 1996... ...ubicándose en el establecimiento La Marina... ...con el Real Decreto 308-2007-2 de marzo... ...se reformó lo necesario... ...la estructura de las delegaciones de defensa... ...promoviendo una mejor integración... ...de las funciones que desarrollaban... ...y de las áreas funcionales... ...de las subdelegaciones de defensa... ...asimismo... ...se facilitó... ...un mayor acercamiento... ...de la Administración al ciudadano... ...finalmente... ...la Orden de Defensa 91-2008-22 de enero... ...desarrolla la organización y funcionamiento... ...de las delegaciones de defensa... ...con esta orden ministerial... ...se profundiza en la organización y funcionamiento... ...de esta estructura periférica... ...que permite a la Administración militar... ...exercer su actividad... ...en todo el territorio nacional... ...y se concreta su despliegue... ...así como los procedimientos de transición... ...de la anterior estructura... ...a esta nueva. Bueno, pues estamos cubiertitos de actos... ...a esta hora... ...está comenzando otro... ...en el que entre otras personas... ...se encuentra Alejandro Ramírez... ...el consejero... ...pues vamos a ver qué pasa allí... ...mientras el relator... ...explica qué es lo que está pasando... ...y está Adriana... ...nuestra compañera Adriana... ...está en el lugar que corresponde... ...porque hay una visita, ¿no Adriana? Buenas tardes. Buenas tardes, sí... ...estamos aquí con los consejeros... ...de Turismo y Fomento... ...Alejandro Ramírez... ...y con el consejero de Medio Ambiente... ...se llama Aldris... ...que nos van a dar unas palabras... ...sobre estas obras que se están haciendo aquí... ...en la calle Alferez Provisional... ...Alferez Provisional. Hola, buenos días... ...sí, bueno, esta es una actuación... ...que hace ya aproximadamente unos seis meses... ...se inició... ...una actuación demandada... ...en el plan de inversiones... ...a través de los... ...plan de barriadas, perdón... ...a través de los vecinos de la zona... ...una zona sobre todo... ...una zona importante de paso... ...no solamente de los vecinos... ...que comunican diferentes barriadas... ...de las dos zonas... ...dos zonas de Ceuta bien diferenciadas... ...sino también porque una zona... ...con bastante asistencia pues para el instituto... ...para el colegio... ...y también la diferente pues establecimiento... ...a zona del polígono... ...que hay en la... ...en toda esta zona... ...eh... ...también una zona importante... ...sobre todo en la época de verano... ...para comunicación sobre todo... ...con las dos principales playas de la ciudad... ...el Chorro y la Ribera... ...y bueno, esta actuación se enmarcaba... ...dentro como he dicho... ...dentro del plan de inversiones de la ciudad... ...una actuación que ha... ...con un total de 294.000 euros... ...aproximadamente... ...y que hoy pues bueno... ...hoy lo que hace ya es darse por finalizada... ...se hace la recepción final de la misma... ...y ya se queda pues abierta... ...para el uso de todos los vecinos... ...y de cualquier ciudadano pues que se mueva... ...pues por esta zona... ...anteriormente lo que había eran diferentes... ...hasta siete desniveles... ...en toda esta zona de comunicación... ...con escalera, sin accesibilidad... ...y lo que se ha hecho como se puede observar... ...pues bueno, es una faturamente diáfana... ...limpia, libre, con buenas vistas... ...que permita pues eso... ...solucionar todos esos problemas también que había... ...de accesibilidad en la zona... ...también esta semana se está ya finalizando... ...una actuación integral en la barriada de Zurrón... ...donde hoy han comienzo ya también con todo el aglomerado... ...y todo el asfaltado de la zona... ...y también hemos iniciado... ...esta semana otras actuaciones importantes... ...como es una actuación integral en la parte baja... ...del polígono Virgen de África... ...de un millón doscientos cincuenta mil euros... ...y también hemos iniciado una actuación integral... ...en la calle, la zona de Huerta Telles... ...que también llevará a cabo una remodelación... ...de toda la barriada... ...estas son un poco las grandes actuaciones... ...de obras que a día de hoy o en este mes... ...pues se han iniciado a través de la Consejería de Fomente... ...también la, como no puede ser de manera... ...Consejería de Servicios Urbanos. ¿Cuánto tiempo ha durado esta obra? Sí, esto le tenía un plazo inicial de cinco meses... ...pero también una serie de retrasos que ha habido... ...consecuencia de suministros y demás... ...finalmente ha sido un total de seis meses... ...lo que ha tardado la ejecución de toda esta obra. Bueno, yo quiero preguntarle por el PGO... ...que si hay alguna novedad... ...y si va a ser una realidad antes que termine este año. Sí, bueno, nosotros estamos dentro de los plazos... ...que nos marcamos con el Ministerio... ...es decir, ya la ciudad tiene recopilados... ...todos los informes que se nos han solicitado... ...de cara a poder aprobar... ...esas subsanaciones que nos han solicitado... ...desde el Ministerio... ...y nuestra previsión es que durante este mes de noviembre... ...podamos celebrar un pleno extraordinario... ...donde esos informes, por así decirse... ...esa documentación que se ha modificado... ...pues pueda ser aprobada... ...remitirse inmediatamente al Ministerio... ...y con la previsión de que ya nos puedan aprobar... ...la orden ministerial definitivamente... ...para antes de final de año... ...es un poco la fecha que estamos manejando con ellos... ...es cierto, la ventaja, como he comentado en otras ocasiones... ...es que a día de hoy... ...está revisado completamente por el Ministerio... ...todo el plan general... ...es decir, todos los anexos y todos los tomos... ...que componen el mismo... ...y también se han obtenido pues todos esos informes... ...que eran los informes preceptivos... ...que nos indicaba el Ministerio... ...sobre todo para garantizar... ...de que el documento no pueda ser después vía juzgado... ...o que no pueda ser pues... ...pues anulado, ¿no?... ...como se ha ocurrido por lo visto... ...según nuestro Ministerio... ...con muchas otras provincias y comunidades... ...que han aprobado planes generales... ...y que después por falta de informes... ...que no indican la norma... ...pero que se consideran que pueden ser preceptivos... ...pues finalmente han tenido problemas... ...para su correcta aprobación. ¿Alguna pregunta más? Obras muy esperadas, ¿no?... ...por los vecinos de toda esta zona. Sí, bueno, esta fue una demanda importante... ...que se hizo al principio de legislatura... ...sobre todo una actuación, como decía, ¿no?... ...para arreglar problemas de accesibilidad... ...y también de comunicación... ...sobre todo entre... ...entre estas dos zonas de la ciudad... ...y bueno, y con la espera... ...porque los vecinos puedan disfrutar de la misma... ...y que permita, bueno, seguir avanzando... ...también en accesibilidad... ...que creo que es muy importante... ...sobre todo, no solamente en la zona del centro... ...sónde también en las barriadas... ...donde creo que las últimas actuaciones... ...que se han hecho, sobre todo... ...de mayor envergadura... ...pues solucionan, sobre todo... ...muchísimas barreras que teníamos anteriormente... ...y con la espera, pues, que finalmente... ...que puedan disfrutar los vecinos... ...los ciudadanos de... ...de todas las vistas también, ¿no?... ...que se tiene de esta zona... ...y también se ha ganado mucho... ...o se ha estudiado mucho... ...toda esta inversión que tenga también... ...esa parte también, pues, de mirador, ¿no?... ...por así decirse. Bueno. Gracias. Bueno, pues, ya lo habéis escuchado... ...a Alejandro Ramírez... ...que, bueno, habrás muy esperadas... ...por todos los ciudadanos... ...que viven en estas zonas... ...y ya podéis ver... ...cómo han quedado... ...y queda esta zona inaugurada. Queda inaugurada, muchísimas gracias Adriana, gracias... ...nos vemos en un poquito si es necesario... ...dejamos a Adriana, a nuestra compañera... ...cubriendo esa información, esa visita... ...que los consejeros... ...llama a Aldris y Alejandro Ramírez... ...están haciendo en Alferes Provisional... ...para inaugurar una obra... ...que todos los vecinos esperaban... ...en vivo y en directo... ...y en directo seguimos... ...a esta hora y volvemos... ...al Centro Cultural... ...Socio Cultural Militar... ...porque, como decíamos... ...hemos iniciado el acto con ellos... ...y ahora mismo se están entregando... ...los diplomas... ...que se han concedido en esta edición... ...vemos al delegado del gobierno... ...en su primer acto... ...aunque todavía no ha jurado... ...pero bueno, evidentemente... ...publicado y aceptado... ...ahí está... ...el presidente de la ciudad... ...y, como no... ...el comandante general de la ciudad... ...Marco Llagó... ...seguimos... ...vamos a oírlo... ...reservista honorífico... ...al siguiente personal... ...quedando adscrito... ...con el mismo carácter... ...a la unidad... ...centro u organismo que se indica... ...capitán... ...reservista honorífico... ...don Julián Manuel... ...domínguez Fernández... ...cuartel general... ...de la comandancia general de Centro... ...entrega el título... ...el delegado de defensa... ...en la ciudad de Ceuta... ...puede adoptar la posición de descanso... ...el personal militar... ...a continuación... ...se procederá... ...a la entrega de una placa de reconocimiento... ...al señor... ...don Francisco Javier Pérez Ita... ...el señor... ...don Francisco Javier Pérez Ita... ...es director general de Asuntos Generales... ...de la Consejería de Presidencia... ...y de Relaciones Institucionales... ...del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta... ...habiendo mantenido... ...con la Delegación de Defensa... ...de la Ciudad de Ceuta... ...desde que ostenta dicho cargo... ...una estrecha y cordial relación... ...tratando los asuntos... ...que relacionan a dicha Dirección General... ...con la Delegación de Defensa de la Ciudad de Ceuta... ...con un elevado... ...espíritu de colaboración... ...entrega la placa... ...el Delegado de Defensa... ...en la Ciudad de Ceuta... ...seguidamente... ...se entregarán... ...los premios correspondientes... ...a las fases provinciales... ...de Ceuta y de Marruecos... ...de la novena edición del concurso literario escolar... ...carta a un militar español... ...la Dirección General de Reclutamiento... ...y enseñanza militar... ...en estrecha colaboración... ...con las delegaciones... ...y sus delegaciones de Defensa... ...el acto continúa... ...ya saben que se está celebrando... ...el Día de la Delegación de Defensa... ...en la Ciudad de Ceuta... ...al que entre otras autoridades... ...asiste el Comandante General... ...delegado de Defensa... ...el Presidente de la Ciudad... ...y el delegado del Gobierno... ...todavía no ha habido palabras... ...se están entregando... ...como digo, los reconocimientos... ...los diplomas... ...y bueno, nuestro compañero Rafa Morales... ...está allí... ...seguro que volveremos... ...cuando llegue el momento de discurso... ...ahora nosotros continuamos... ...en nuestro... ...a esta hora... ...prometemos volver... ...en cuanto sea mucho más interesante... ...no es que sea... ...no es que deje de serlo... ...el hecho de las personas... ...que todavía no han recibido... ...su reconocimiento... ...pero bueno, ahí estamos yendo... ...y viniendo para contárselo... ...vamos con María José... ...que hoy le toca... ...le toca cole... ...eh... ...no sé en qué cole estás... ...¿en qué cole estás hoy... ...a esta hora María José? Pues efectivamente Beatriz... ...hoy me toca cole... ...y hoy nos hemos venido... ...hasta el Vicente Aleixandro... ...y fíjate que bien acompañada estoy... ...con Ylenia y Manar... ...porque ellas tienen un proyecto... ...súper bonito... ...en este centro educativo... ...que tiene que ver un poco... ...con las tertulias... ...al principio hemos dicho literarias... ...luego hemos dicho que son... ...para dialogar ¿verdad? ...y ahora bueno pues nosotros... ...ahora le preguntamos a ellas... ...qué tipo de tertulias hacen aquí... ...un día a la semana... ...muy buenas chicas... ...hola... ...bueno pues Ylenia cuéntame... ...qué tipo de tertulias hacéis... ...las tertulias dialógicas... ...que son los martes... ...después del recreo... ...y cómo son esas tertulias... ...pues nos vamos a la clase de música... ...y nos ponemos en círculo... ...y cada uno tiene un libro... ...que es de Tom Sawyer... ...y hay que hacer tres ideas... ...como mínimo en casa... ...y contarlas en grupo... ...fíjate que estas tertulias Beatriz... ...bueno pues ya en tercero y cuarto... ...ellas son de sexto de primaria... ...se empiezan a preparar a estos alumnos... ...vale... ...en quinto ya hacen estas primeras tertulias... ...y en sexto que es donde están ahora ellas... ...pues dentro de nada pueden elegir su propio libro... ...ahora les tocaba el de Tom Sawyer... ...que ha sido elegido por la profesora... ...pero bueno... ...hablarme un poquito de ese libro... ...¿cuántos queda todavía por terminar? Desgraciadamente... ...poquito... ...un par de capítulos... ¿Por qué desgraciadamente Ylenia? ...porque ese libro es muy divertido... ...y está guay porque tiene muchas cosas... ...que no te esperas lo que va a pasar... ...que el libro cuando empieza aparece de una manera... ...pero después te das cuenta que es de otra muy diferente... ...que va cambiando... ...que tiene como muchas experiencias diferentes... ...y eso es lo que a ti te gusta... ...entonces desgraciadamente te queda poquito... ...pero luego podéis elegir el libro que queréis leeros... ...que eso también será interesante... ...sí... ...pero a mí me gustaría leerme uno... ...que no creo que esté aquí... ...pero lo que hay aquí también está muy divertido... ...y está bien que lo vayamos a elegir nosotros... ...bueno pues yo no me quiero ir de aquí sin saber... ...cuál es el que te gustaría leer... ...que crees que no estás... ...bueno... ...a ver dímelo... ...¿lo quieres decir o no? Romeo y Julieta... ...¿Romeo y Julieta cómo no va a estar aquí... ...en esta biblioteca? ...seguro que sí... ...es que por la edad es para 12 años... ...y nosotros tenemos 11... ...bueno te queda todavía un añito... ...tú te has leído ya Romeo y Julieta... ...me he visto la peli... ...ah, vale... ...tú has ya ido a tiro esto, ¿no? ...sí... ...bueno, pero ese libro yo creo que por un añito... ...lo pueden dejar leeros, ¿no? ...sí... ...sí, ¿no? ...tú lo propones... ...¿no? ...yo te he dicho la seño... ...ahí ya se lo dije... ...que te esperé un poco... ...que lo estuve buscando... ...pero que... ...que por la edad que era para 12 años... ...o para 13... ...pues que no lo podía leer... ...y que todavía no te dejaban... ...bueno, pues Manar... ...ella, Romeo y Julieta... ...¿y tú? ...yo suelo ver libros de youtubers... ...pero ahora quiero ver libros de... ...una colección que me ha dicho la seño... ...que es la encargada de la biblioteca... ...uno que es Los Cinco... ...y realizan muchas aventuras... ...es verdad, a mí me suena eso también... ...porque alguna que otra vez... ...lo he tenido por casa... ...el libro de Los Cinco es muy chulo... ...y de youtuber, ¿qué es lo que te gusta leer? ...pues tengo... ...de dos youtubers... ...tengo cuatro libros... ...del mundo de indie... ...y uno de arte a game... ...¿y qué es lo que más te gusta de leer... ...estos libros de youtubers... ...las historias que cuentan... ...cómo ven mundos diferentes... ...Mánar, o cómo? ...pues cada libro... ...en verdad te dan... ...por ejemplo... ...hay cuatro de Indara... ...indie... ...y pues en algunos... ...se trata del bullying... ...de una... ...es como que acogen a mascotas... ...experiencias, ¿verdad? ...del día a día, a lo mejor... ...también... ...y conocen a muchas personas... ...hablan del poder de la familia... ...y están muy bien... ...bueno, pues ahora... ...el libro de Los Cinco... ...que lo tienes en mente... ...ya tenemos dos... ...Beatriz, fíjate... ...el libro de Los Cinco... ...y Romeo y Julieta... ...y también... ...me gustaría... ...pero esto ya creo que es mucho... ...sí, es pedir mucho... ...es pedir mucho para ella... ...la... ...todos los de Crepúsculo... ...ay, madre mía... ...pero tú vas muy avanzada... ...a ver Ylenia... ...es que me gustan mucho esas películas... ...claro, pero tienes que ir poco a poco... ...espérate... ...ya te llegará a ver... ...las de Crepúsculo... ...que te gusta a ti eso también... ...del miedo... ...la intriga, el amor... ...¿no? ...sí... ...eso es lo que le gusta a Ylenia... ...Beatriz... ...y en ello estamos... ...se la nota, se la nota... ...porque sus elecciones son esas... ...o sea, están muy cerca... ...del sentimiento... ...pero sabes lo más importante... ...es que cuando no le dejan... ...lo que no estoy notando de lo que dice... ...cuando no le dejan leer un libro por la edad... ...pues ella se va... ...a la tele, al cine... ...a donde corresponda... ...yo qué sé... ...a las plataformas... ...y ve lo que quiere... ...y ya se adelanta... ...por lo menos se quita de esa cosilla... ...sobre todo lo investiga... ...que es lo importante Beatriz... ...lo que dices tú... ...que al final si no la dejan aquí... ...bueno pues ella va investigando... ...y va viendo un poco lo... ...lo que más le va gustando... ...hablamos y nos centramos otra vez... ...en estas tertulias que hacen aquí en el cole... ...que son muy productivas... ...fíjate que incluso... ...tocan el timbre para iros... ...y os gusta quedaros ¿por qué? Porque... ...ahí te puedes expresar... ...por ejemplo... ...y también... ...respetar a los demás... ...porque... ...una persona dice... ...pues a mí me ha llamado la atención eso... ...y no me parece bien... ...y yo puedo levantar la mano... ...y puedo decir por ejemplo... ...pues... ...yo... ...no comparto tu misma opinión... ...pero lo respeto... ...muy bien... ...hablan del libro... ...hablan del libro María José... ...sí... ...pero cómo lo cuentan... ...qué hacen... ...cómo es la tertulia... ...exacto... ...exactamente... ...eso es justo lo que le iba a preguntar a Manar... ...digo... ...el hecho de que... ...habláis del libro... ...tenéis un libro en común... ...cada uno tenéis varios puntos... ...nos decía ella... ...que... ...que cada uno daba vuestra opinión... ...pero cómo habláis del libro... ...cómo lo expresáis... ...pues... ...como he dicho antes... ...tres ideas... ...eh... ...vamos... ...como estamos en círculo... ...vamos... ...por la primera que está en el círculo... ...hasta llegar al final... ...si no da tiempo... ...pues el siguiente día continuamos... ...por la parte que no puedo decir... ...su idea en el capítulo anterior... ...y empezamos otro capítulo... ...pero... ...empezando de otra parte del círculo... ...y así es como se forma la tertulia Beatriz... ...porque cada una... ...cada uno de... ...de estos alumnos lo van leyendo... ...y van viendo su punto de vista... ...y aunque uno u otro no lo comparta... ...pero la idea es... ...pues eso... ...sobre todo el respetar... ...lo que cada uno entiende... ...de este libro concreto... ...¿no? Sí... ...bueno pues... ...Tom Sawyer... ...ya... ...Hilenia dice... ...bueno que me queda poquito... ...Manar también está ilusionada... ...con esta lectura... ...ellas siguen... ...este día a la semana... ...los martes... ...haciendo este tipo de tertulias... ...en el cole... ...y bueno... ...lo importante es que al final... ...con esto lo que... ...lo que se ayuda es a... ...a la lectura... ...en vuestra edad ¿no? Sí... ...y también... ...nos dan... ...una semana para leernoslo... ...porque claro... ...de martes a martes... ...nos dan una semana para leernos el capítulo... ...un fin de semana... ...un viernes... ...cualquier día... ...pero tiene que ser una semana... ...claro para que el martes podáis... ...hacer la tertulia del libro... ...por qué capítulo vais... ...por el último ya... ...por el 28... ...qué es lo que más te ha sorprendido... ...de todo lo que has leído... ...a ver... ...me sorprende mucho que... ...a ver... ...en ese libro hay como... ...mucha esclavitud... ...y también se habla mucho de la igualdad... ...elos son un par de amigos... ...que se van... ...por ejemplo... ...mucho de aventuras... ...y pues... ...se llaman Tom Sawyer y Hack... ...que son muy amigos y... ...y por ejemplo al principio querían... ...ser un par de piratas... ...bueno no hay que destapar de todo el libro... ...María José... ...por qué si no... ...incluso... ...lo descubrirán o no... ...que se realizase... ...su... ...como que funeral... ...bueno... ...pues fíjate que ya... ...ya no nos cuentes más... ...que nos gustaría leérnoslo a todos... ...tú recomiendas que lo... ...que lo lean... ...los chicos de vuestra edad... ...sí... ...sí verdad... ...bueno pues... ...nosotros recomendamos un libro... ...hoy jueves también... ...para los más pequeños... ...Beatriz... ...Tom Sawyer... ...claro que sí... ...chicas muchas gracias... ...que sigáis leyendo... ...vale... ...que es lo importante... ...que sigan leyendo... ...avanzando e investigando... ...que nos vamos... ...que nos vamos a otro sitio... ...muchísimas gracias... ...al Vicente Alexandre... ...y muchísimas gracias... ...a nuestras alumnas de lujo... ...qué suerte tenemos... ...nos reciben en los coles... ...y además gente tan estupenda... ...gracias María José... ...en un ratito nos vemos... ...tienes otras... ...materías que atender... ...nosotros volvemos al Centro Cultural... ...Sociocultural de Militar... ...Día de la Defensa de Ceuta... ...y creo que esta es la carta... ...si no la ganadora... ...una de las cartas... ...que han contribuido al desarrollo... ...y al conocimiento científico... ...de la humanidad... ...en tiempos difíciles... ...y con unos medios... ...que nada se parecen... ...a los que tenemos hoy en día... ...nuestros expedicionarios... ...militares y marinos españoles... ...en sus viajes... ...por tierra y mar... ...hasta los puntos... ...más recónditos de la tierra... ...nos han dado un conocimiento... ...de nuestro planeta... ...de su flora... ...y fauna... ...de los ríos... ...mares y montañas... ...que poseemos... ...y que debemos conservar... ...esa es... ...una de las labores... ...que siempre ha desarrollado... ...nuestro ejército... ...conocer donde vivimos... ...descubrir lo que poseemos... ...intercambiar saberes... ...y aplicar conocimientos... ...me siento muy agradecido... ...contigo y con todos los soldados... ...que se sacrifican... ...para mantenernos libres... ...y que contribuyen... ...al desarrollo... ...y a la seguridad... ...de nuestra sociedad... ...admiro tus valores... ...compañerismo... ...disciplina... ...valor... ...y patriotismo... ...que compartes con nosotros... ...todo ello configura... ...tu espíritu militar... ...y me ayuda a vivir diferente... ...a trabajar... ...a descubrir un nuevo mundo... ...y a construir un futuro... ...aspiro a ser como tú... ...y como esos grandes navegantes... ...descubridores y científicos... ...muchas gracias por inspirarme día a día... ...y ser mi ejemplo civil... ...a continuación... ...el ilustrísimo señor... ...don Federico José Navarro Quílez... ...con el delegado de Defensa... ...de la ciudad de Ceuta... ...dirigirá unas palabras... ...a los presentes... ...excelentísimo señor comandante general de Ceuta... ...excelentísimo presidente de la ciudad autónoma de Ceuta... ...excelentísimo señor delegado del gobierno del reino de España de Ceuta... ...deferentísimas y justísimas autoridades civiles y militares... ...compañeros de armas... ...miembros de la familia militar... ...componentes de la delegación de Defensa... ...civiles y militares... ...señoras y señores... ...dejenme en primer lugar y en mi nombre... ...y en el de todos los componentes de esta delegación de Defensa... ...agradecerles sinceramente que nos acompañen en este año... ...pueden estar seguros que su presencia nos anima a seguir sirviendo a España... ...en la tarea que se nos ha encomendado. Este año... ...afortunadamente retomamos casi por completo esa normalidad... ...que ya en el año pasado recuperamos parcialmente... ...pras la lógica limitación sanitaria de la pandemia. Este acto es muy importante para nosotros... ...para la delegación... ...ya que constituye la renovación pública de nuestra vocación de servicio... ...a los ciudadanos de Ceuta... ...y una forma de expresar nuestro compromiso... ...para hacer de esta delegación... ...una organización de referencia... ...por la calidad de los servicios que se prestan... ...y por la forma de prestarlos. Se trata en definitiva de reunirnos... ...con nuestros compañeros de las Fuerzas Armadas... ...y con las autoridades e instituciones de UTIES... ...para agradecerles su aprecio y consideración... ...y para que compartan con nosotros unos momentos... ...con los que reconocemos públicamente los méritos... ...tanto de componentes de la delegación... ...como de otras personas o instituciones... ...con las que nos relacionamos. También es un buen momento... ...para hacer balance de nuestra calidad... ...de los servicios que se prestan... ...y por la forma de prestarlos. Las delegaciones de defensa... ...fueron creadas hace ya 29 años... ...como nos ha recordado el relator... ...incluidas en el plan de modernización... ...de la administración del Estado. La finalidad era establecer una organización periférica... ...unitaria del Ministerio de Defensa... ...que pudiera representar al Ministerio... ...y a la vez permitiera a los ejércitos... ...centrarse en las funciones operativas y logísticas... ...que le corresponden... ...descargándoles de otras tareas administrativas y de gestión. Concretamente, nuestra delegación cumple 26 años... ...y con un elevado grado de autoexigencia... ...intentamos mejorar... ...o al menos mantener los mismos niveles de prestación de servicios... ...que en años anteriores. Y así, en cifras... ...hemos atendido este año a más de 9.000 personas... ...tramitando unos 12.000 documentos. En lo referente al área de patrimonio... ...se ha participado en la gestión de diversas propiedades de defensa... ...a favor de la ciudad... ...y otros organismos públicos y privados... ...como son el antiguo hospital militar... ...los terrenos para el traslado de la capilla de la Virgen del Carmen... ...hasta un total de 25 parcelas y propiedades del Ministerio de Defensa... ...en distintos expedientes a la ciudad autónoma. Se ha llevado a cabo el mantenimiento y las reparaciones... ...del importantísimo parque de viviendas... ...más de 1.500... ...que el INVIED, el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa... ...tiene en el centro... ...con una gestión de gasto de más de 3.5 millones de euros... ...en 1.400 órdenes de trabajo y 60 obras. Se han rehabilitado y entregado al régimen de arreglamento especial... ...más de 50 viviendas a militares afectados por la movilidad geográfica... ...habiéndose conseguido reducir casi a cero la lista de piebre. En lo referente al área de reclutamiento... ...en este tiempo se han realizado un total de tres procesos de selección... ...para el acceso a las escadas de tropa y marinería. En estos tres ciclos han solicitado participación en el proceso... ...un total de 717 jóvenes. Si nos fijamos en la proporción de solicitantes en relación a la población... ...el centro de selección de esta delegación de defensa... ...está a la cabeza de toda España. Durante el presente 2022 se han retomado las actividades informativas... ...sobre la forma de ingreso de las puertas armadas... ...que consisten básicamente en charlas en la universidad... ...y en la participación tanto en la primera feria de formación profesional de Ceuta... ...como en la sexta feria de empleo y movilidad. Igualmente hemos continuado con la difusión de la cultura de defensa... ...con actividades como las charlas en colegios e institutos... ...para promover el conocimiento e interés... ...en lo relacionado con la seguridad y la defensa. De hecho, durante los meses de noviembre y diciembre... ...tenemos programado impartir 26 charlas... ...en distintos centros educativos de infantil y primaria de la ciudad. Centradas en la primera circunnavegación al globo de Magallanes y el Cano... ...con motivo de la conmemoración del quinto centenario... ...de la finalización de dicha gesta. Otra de estas actividades ha sido el concurso Carta a un militar español... ...en cuya novena edición han participado activamente... ...alumnos y profesores de los colegios San Agustín y San Daniel... ...y de los institutos Almina, Clara Campamor y Luis de Camóen de Ceuta... ...así como el Colegio Español Luis Viven de Garache. Hoy queremos dar las gracias por su participación y ya les hemos entregado los premios... ...y felicitar especialmente tanto a Dina Ayachatogu y Eptelá... ...o del Instituto Clara Campamor, ganadora en la fase provincial de Ceuta... ...a Dan Hernández Laidi, del Colegio Español Luis Viven de Garache... ...ganador de dicha fase en Marruecos. Asimismo, damos las gracias y felicitamos a los ganadores en el resto de los centros participantes... ...entre los que se encuentra la Cautar Mousa Blahasen del Instituto Almina. Agradecimiento que quiero hacer extensivo al juzgado, a los profesores y a los directores de dichos centros. En los referentes al área de personal y apoyo social de la delegación... ...se han realizado un total de 4.000 trámites de personal militar y 1.000 de personal civil... ...con más de 3.200 atenciones presenciales. En esta delegación se gestionan también los asuntos relacionados con los pensionistas marroquíes... ...procedentes de las Fuerzas Regulares Indígenas. Concretamente en este periodo se han realizado casi 160 trámites relacionados con este colegio. Hemos intentado mantener el contacto y apoyo a lo que me gusta llamar la familia militar extensa. Los militares retirados, las viudas, etcétera, que aunque es un personal sobre el que ya no se tiene ninguna responsabilidad... ...entendemos que continúa siendo nuestra obligación moral atenderlos como parte que son de la familia militar. Son un colectivo que en ocasiones presenta un riesgo de quedar desatendido... ...atendiendo a su edad, a su situación familiar, a su salud, etcétera... ...y que durante la pandemia estaban especialmente vulnerables. Una vez recuperada parte de esa normalidad, seguimos manteniendo el contacto con más de 300 de estas personas... ...para ofrecer nuestra ayuda y prestarles el apoyo que necesitan. La Delegación de Defensa ya obtuvo el nivel máximo de certificación de calidad... ...otorgado por la Dirección General de Gobernanza Pública del Ministerio de Hacienda y Función Pública... ...posicionándose como un organismo de referencia en esta materia en la ciudad de Cientas. Este año, además, se nos ha entregado el acceso al Premio Nacional a la Calidad en la Gestión Pública... ...en su decimocuarta edición, la edición del pasado año. Me gusta hacer todos los años una consideración que es de justicia. Todo lo que se ha expuesto hasta ahora, los logros, los objetivos conseguidos... ...las tareas desarrolladas de forma ejemplar, no podrían conseguirse si no fuera... ...porque la delegación cuenta con un equipo de hombres y mujeres, civiles, militares y guardias civiles... ...con una disposición para el trabajo, una disponibilidad y un espíritu de servicio... ...muy por encima de lo que se exige. Me siento muy orgulloso de ellos y de estar al frente de esta delegación... ...y no puedo ni debo dejar pasar la oportunidad de reconocer públicamente... ...la calidad humana y profesional de todos vosotros. Muchas gracias a todos por vuestro excelente trabajo. Me dirijo ahora a los reservistas voluntarios. Son un magnífico ejemplo de españoles identificados con los valores que representamos... ...que se vinculan de una manera temporal y voluntaria a las fuerzas armadas... ...mostrando su disponibilidad a incorporarse a unidades y buques cuando las circunstancias los requieren. Ellos también son parte de nuestra delegación... ...y así queremos que se vean reflejado en este año. A Julián, que hoy ha recibido el diploma de reservista honorífico... ...le damos las gracias por sus servicios y por su voluntariedad para unirse a las fuerzas armadas. No hace falta deciros que la delegación de defensa sigue siendo vuestra casa... ...que podréis contar con nosotros para lo que necesitéis. Y a Francisco Javier Cortés Suárez, que ha recibido el título de acceso a brigada... ...muchas felicidades y que todo el empleo te sirva de estímulo cada vez que te pongas en el informe. Acabamos también de imponer la cruz al medito militar con distintivo blanco... ...al personal civil funcionario Jorge Oliva Velasco... ...que se ha distinguido por su disposición y dedicación en su vida profesional. Y hemos entregado también la medalla conmemorativa de la Operación Barnis... ...el Cabo Mayor del Ejército de Tierra, don Marco Anteno, Baena Díaz... ...por su participación en esta operación. A ambos quiero transmitiros mi más sincera felicitación. Buen trabajo. Hace unos minutos hemos entregado también una plaga de reconocimiento al señor don Francisco Javier Pérez Cinta... ...que como director general de Asuntos Generales de la Consejería de Presidencia y de Relaciones Institucionales... ...continúa el delegado de defensa de nuestra ciudad con su discurso... ...que parece más una memoria de todo lo que ha ocurrido en este año... ...y que sin duda han sido cosas buenas. Estamos, insistimos, están celebrando el Día de la Delegación de Defensa de la Ciudad de Ceuta... ...en lo que conocemos como Casino Militar o Centro Deportivo Sociocultural. Todavía le queda el himno, le quedan algunos reconocimientos... ...ya se han entregado ellos, pero sí la memoria lo dejamos aquí. Nuestro compañero Rafa Morales continúa ahí, en ese lugar... ...y en el supuesto de que ocurra algo, pues que trascienda, que sea mucho más importante... ...que lo que hasta ahora se está diciendo, que ha sido mucho, volveremos. Creo que termina ya con el himno, Rafa, creo que termina con... ...esas son las últimas palabras que creo que... ...se interpretará el himno nacional de... Efectivamente, Beatriz, concluye así el acto, va a sonar el himno... ...y termina ya este acto de celebración del Día de la Delegación de Defensa en Ceuta. Despedimos desde aquí esta conexión con todo como hemos escuchado en directo este acto... ...que terminaba con las palabras de Federico Navarro Coronel, delegado de Defensa. Gracias. 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 El himno nacional que para despedir este acto institucional en el Casino Militar... ...Día de la Defensa de la Ciudad de Ceuta, de la Delegación de Defensa de la Ciudad de Ceuta. Bueno, nosotros continuamos a esta hora, hemos tenido unos parones un poco atípicos... ...pero es que las jornadas dan estas cosas, ¿no? Cuando hay una actividad importante, sin duda, la televisión está allí... ...y a esta hora no podía ser menos. También estaba enhorabuena a todos los que han sido galardonados... ...ahí vemos todavía nuestras autoridades firmes... ...ante los últimos minutos de este acontecimiento. ...pero nosotros nos vamos con Ana. Vamos a cambiar de tema rotundamente en esta hora. Uy, cómo te vas a quedar. Te vas a quedar ahí, de esa postura para todo el programa ya... ...porque llevas un ratito de esperanza. Pero no me importaría, ¿eh? Ah, sí, claro, con lo que estás viendo. Bueno, hoy es el día también del sándwich. Hemos oído que nos hagan uno, Ana, te lo van a hacer. Bueno, pues no es que no me han hecho uno... ...sino que me han hecho una gran variedad de sándwich... ...porque hoy, efectivamente, Beatriz, es el día mundial del sándwich. No hemos venido hasta la cafetería Granier... ...porque digo, bueno, pues vamos a celebrarlo con ellos... ...porque ellos crean su propio pan... ...porque ellos tienen ahí un horno estupendo... ...que, bueno, hoy estamos viendo los sándwiches... ...pero ellos, yo creo que aquí podemos celebrar... ...perfectamente cualquier día... ...porque es una cafetería que hace de todo. Pero digo, bueno, pues hazme un sándwich... ...digo, hazme un sándwich si queréis y lo sacamos. Claro, yo me quedaba con el de jamón y queso, ¿no?, el típico de siempre. El mixto de toda la vida. El mixto, el sándwich mixto... ...pero es que aquí nos han puesto una variedad de sándwich... ...para celebrar este día estupendo, Elena. Menudo día, qué bueno, ¿no? Es que yo estaba aquí agachada y esto dolía de alimenta. Cuéntanos, porque claro, tenemos el típico sándwich... ...pero aquí hay, yo creo que veo que gran variedad. Hemos hecho, hoy nos hemos vuelto un poco locos, la verdad. Sí, me encanta. Hemos hecho desde un sándwich con pan tradicional, con pollo, con soja... ...hasta un croce-messier típico francés con bechamel. ¿Cómo, cómo? Croce-messier. ¿Troce-messier? Croce-messier. Croce-messier. Bueno, bien, bien, vamos a aprender algo, ¿no? Yo como me lo como, nunca le pregunto cómo se llama, la verdad. De falafel, por ejemplo, o este que lleva de todo, huevo, lomo, bacon, de todo. Ahí te has vuelto loca, ¿y así dónde has dicho este? Como era el Día Internacional nos hemos querido ir un poquito a todas partes. Es mundial, o sea, imagínate, imagínate, eso ya es más. Este, por ejemplo, es de pollo guacamole. Oye, el pan, efectivamente, no me he equivocado, el pan lo hacéis vosotros, ¿no? Hacemos el pan nosotros. También, el pan de sándwich, ¿todo? Todo lo hacemos nosotros. O sea, que aquí se levantan muy temprano. A las cinco de la mañana estamos aquí horneando. Pues tiene muy buena cara para verte levantado a las cinco de la mañana, ¿qué quieres que te diga? No, a las cinco estaba aquí. Ah, vale. He levantado cuatro y pico. Y a las siete ya estamos abiertos al público. Bueno, pero tenemos que decir que estos sándwiches, bueno, cuando hemos llegado, estaban haciendo, estábamos escuchando el acto militar. Y casi nos quedamos sin sándwiches porque se lo querían llevar. Sí, 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 lo has visto tú, que lo queríamos. Vamos a cambiar de mesa, Anita, porque es que se van a llevar los sándwiches, claro. O sea, que vosotros no hacéis los sándwiches habitualmente, pero tú sabes que ya se quedan, ¿no? Eh, pues... ¿Tienen trabajo, sí? Como no tenemos nada de variedad... Además, el sándwich es una comida muy socorrida, porque yo no sé si te pasa en casa que de repente dices, ay, pues tengo chorizo, tengo... lo que sea. Lo metes dentro del pan y listo. Oye, ¿y qué tiene este pan que no tengan los demás? Porque, claro, como lo hacéis vosotros, yo este, el pan de sándwich, ¿tiene algo más especial? Todo el pan que hacemos aquí lo fermentamos durante 24 horas. ¿Y esto, por ejemplo? Esto es un pan... Eso que estamos viendo, ¿sí? Este es un pan tradicional, lo se llama tradición granier, es un pan tradicional, como un pan más morenito. Sí, como más las tostadas, ¿no?, quizás. Esto es un pan de trigo sarraceno, que antes me he equivocado. Hay mucha gente que a lo mejor el trigo normal no lo puede consumir, o que tenemos variedades para que todo el mundo pueda comer. Bueno, y el queso no lo hacéis porque casi, ¿no? Ya, lo que nos faltaba. Porque entonces no hay que levantarse a las 5 de la mañana, sino habría que levantarse a las 4. No, nos acostamos. Bueno, vosotros no descansáis. La cafetería está abierta durante todo el día. Desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche estamos abiertos. Fíjate. Todos los días del año. Tú no, tú descansas, ¿no? Hombre, de vez en cuando. Tú ya, las 1 y 11 ya, casi, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, ¿qué pinta tienen los sándwiches, Beatriz? Beatriz está muy callada porque le estará pasando, como a mí, que no sabría cuál elegir. No, digo, vea. No, 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 callada no, callada no, callada no. Es que no hay más remedio que callarse. Babeando, ¿no? O me quedo con todo lo que me estás enseñando y con las ganas de probarlo, o yo qué sé qué, menudo escaparate, teniendo en cuenta que Granier lleva muy poco tiempo abierta en la ciudad y que tiene un escaparate exquisito. Pero si a esto le suma los sándwiches, como tú decías, esto ya es para siempre, ¿no? Tú estás viendo lo que tengo detrás también. Es que no quiero yo liarte más. Sí, ya hemos probado. Porque, claro, como digo, vamos a celebrar los sándwiches hoy y ya mañana venimos a otra cosa. Porque ya te digo yo que esto... Madre mía. No, no, si se ve. Esto promete. Bueno, pues si promete habrá que... No nos queda otra que volver. Tendremos que volver. Y Ana, no ponga esa cara. Ahora, elige... No, que voy a poner esa cara, mujer. No, que elija uno que... No te preocupes y yo ya me voy. ¡Ah, calla! No, 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 no. Porque todavía estamos. No vale, no vale, no vale. Bueno, gracias Ana, que nos vemos en un poquito... Gracias Elena, ¿eh? Y gracias Elena. Elena, muchas gracias. Muchas gracias porque no tienen sándwich, no ponen sándwich, pero bueno, ahí está. Ahí está, nos han dado una buena muestra de ello. Dejamos a Ana en Granier. Espero que no se quede mucho rato, ¿no? Que siga trabajando porque con solo que tenga que probarlos ya eso se invierte mucho tiempo. Nosotros seguimos en esta hora, cambiamos absolutamente de tema. Y hoy tenemos a un invitado, a un invitado muy especial, porque imagino que no es fácil hablar de determinadas cuestiones, pero sin embargo, en algún momento de la vida de cada uno de nosotros se convierte en imprescindible. Fernando Lázaro, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Fíjate que venimos a hablar contigo o vienes para que hablemos contigo de tu mujer, que yo creo que más que he demostrado que en esta ciudad la hemos apreciado, la hemos querido, la hemos aceptado y nos ha ayudado en muchas ocasiones por algo que supongo a ti te cuesta mucho trabajo recordar, ¿no? Me cuesta mucho trabajo. Recordar porque ha sido, ¿no? Porque enfermó. Sí, porque el cáncer es así, el cáncer no tiene edad, no tiene edad. A ella nos le ha sorprendido con 33 años y nada, hemos estado estos años luchando, intentando luchar con el bicho, como llamaba ella. El bicho, es verdad, que ella decía el bicho. Y al final lo ha conseguido, lo ha conseguido porque ha estado siete años luchando. Es muy difícil. Estamos hablando de Naira Soler, yo creo que todo el mundo la recuerda, vestida de uniforme y sin uniforme, ¿eh, Fernando? Porque ella hizo gala de todo eso y yo creo que también en su despedida se ha notado el aprecio que se le tenía. ¿Por qué tenía tanto interés en hablar de su enfermedad? Tú sabes que es una enfermedad que se cuenta o no se cuenta. Sin embargo, ella desde el minuto cero la contó, la escribió, porque pretendía ayudar a todo el mundo, ¿no? En principio, sí, 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 pretendía. Esa era la idea de ella, ese era su objetivo, que llegara mucha gente para que la gente que está con esta enfermedad, con esta mala enfermedad, viera que ella cuando más baja estaba y cuando peor estaba, era cuando realmente se ponía a escribir, precisamente para que la gente que la tuviera… para la gente que ella quería transmitir que no, que se puede perfectamente, que los tratamientos funcionan, hay momentos de bajado, en el momento que te ponen la quimio quizás, tienes unos días malos y tal, pero que vuelves a retomar otra vez la vida normal y corriente y tal. Y la gente… Claro, yo en el principio decía, Naira, no puedes poner en las redes sociales tu vida, o sea, contar tu vida de esa forma. No puedes contarlo todo, ¿no? Contar tu vida de esa forma y tal, claro. Hasta que un día en concreto me enseñó un mensaje y me dice, porque el objetivo de ella no era ese, el objetivo de ella era expresar… Animar al resto de que esto se podía soportar, ¿no? Sí, sí, no, no. En principio el mensaje era que le animaran a ella, porque le ponían mensajes de, Naira, sigue, tal, no sé qué… Claro, hasta que hubo gente ya que estaba afectada con el mismo tratamiento y con la misma enfermedad, sea de la que sea, da igual, no tiene que ser por qué hacer cáncer de mama, cualquier tipo de cáncer. Y le decían, Naira, hija, sigue escribiéndonos que cada vez que escribe y nos dice que tiene un bajón y a los dos días o al día siguiente nos pone que otra vez estás de nuevo en marcha y tal, no sé qué, que te vas a hacer concurso, que vas a apuntarte a clases, que vas a apuntarte no sé qué… Nos anima a nosotros a agarrarnos a ti para seguir peleando por el bicho y darnos ánimo a nosotros. Claro, ella veía los mensajes, que eran miles de mensajes lo que recibía de toda España y tal y decía, Cari, aun cuando estaba mala, que estaba toda la noche mala, que tenía ojeras y todo de no haber dormido toda la noche por distintos motivos, ella me decía, Cari, dame movianda, tal, no sé qué, ¿qué va a hacer, Naira? No voy a escribir y tal, no sé qué, como no escriba, se van a… La gente que está tal se van a poner… Triste. Se van a poner tristes de no ver que no estoy escribiendo y tal y ya mismo me están escribiendo, Naira, ¿qué te pasa? Está bien, no sé qué, que no nos escribe y tal. Y ella sacaba los ánimos para escribir hasta con los dedos engarrotados, muchas veces que hay tratamientos que te dejan los dedos, que ella le tiene que levantar los dedos para escribir incluso. Simplemente para expresarle a la gente que no, que se puede, que el tratamiento funciona y que hoy no funciona a lo mejor esta quimio porque ella en concreto destacaba mucho que… Bueno, esta quimio no me la han podido dar porque estoy con la defensa baja tanto de que vamos a probar con otra quimio porque parece que no está funcionando, pero ya verás como si… ¿Se han sometido a todo lo que le han propuesto, Fernando? A todo, a todo. Y es el mensaje que yo transmití también yo, que es lo que transmitiría ella. Si hay que agarrarse a cualquier tipo de tratamiento que se le ofrezca, que es lo que se agarró ella, a todo, a todo, no dijo nada que no, aun cuando se le caía el pelo o no se le caía el pelo, le salían llagas en la boca, le salían tal, aún así seguía para adelante y seguíamos probando todo, todo lo que nos ofrecía lo seguíamos probando, nunca se ha echado para atrás. ¿Cuál ha sido el momento más difícil de todo este tiempo? Estos últimos dos meses. Han sido duros, muy duros. Muy duros, han sido muy duros. ¿Y ella qué decía cuando ya… porque en algún momento se dio cuenta de que era el final o no? El último mensaje que tiene ella escrito en Facebook era que estaba muy grave, que ella sabía que estaba muy grave, estaba en el hospital, no sé qué, no sé cuánto, pero lo que verás es cómo se puede salir de esta, que no sé qué, no sé cuánto. Y seguía, y seguía todavía aún en unas condiciones muy… Precarias. Demasiado precarias, demasiado precarias, porque estuvimos en el hospital, se dio de alta voluntaria, porque no quería estar en el hospital, quería estar en su casa, en su ambiente, con nosotros y demás. Y aún así en la casa, que no podía prácticamente ni moverse, porque estaba… se le hinchó la barriga, los efectos de… De la deshortamiento. Sí, porque ella comenzó con un cáncer de mama, pero con el tiempo, al final, estuvimos un tiempo de revisión y tal, estaba curada, completamente curada, que fue cuando hizo el libro de… Es verdad, que vino a presentarlo aquí. Sí, sí, vino a presentarlo aquí precisamente. Mujer valiente y princesa guerrera con chepilina y niña y rosa, aún cuando… Ahí estábamos, ahí estaba ya curada. Curada. Estaba curada, sí. Lo que pasa es que estábamos en revisiones cada tres meses, que cada vez que vas a las revisiones, pues, lógicamente vas un poquito asustado, ¿no?, porque el periodo que tiene la oncología, en este caso y tal, normalmente son cinco años los que te dan para darte el alta… Darlo, por terminado. Sí, por norma general. Y claro, después de la pandemia, estuvimos en la pandemia y tal, pasamos la pandemia y dentro de la pandemia, en lugar de hacer las pruebas cada tres meses, como teníamos que hacerla y tal, hubo una dificultad a la hora de hacerse pruebas y demás y tuvimos que ir a los cinco meses y los valores tumorales de 75 creo que tenía o 74 no sé qué, se le subieron a 3.000 y pico. Entonces lo cogimos tarde. ¿En dos meses? En dos meses. ¿Y dónde apareció? ¿En cinco, pero eran dos? El mismo de mama se le fue al hígado y a los huesos, a la pelvis, a varios sitios del cuerpo, se le hizo metastación. ¿Qué hizo ella cuando recibió esa noticia? Nada. O sea, se puso a raíz y dijo, bueno, pues nada, pues empezaremos otra vez con la quimio. Esas fueron las palabras que le dijo al doctor Hassan. Pues nada, Hassan, empezamos otra vez con la quimio y venga, quita esto otra vez de encima. Esas fueron las palabras textuales de ella, con ese ánimo. ¿Nunca se vino abajo del todo, Fernando? Jamás. Ella era la que me arrastraba a mí. O sea, ella en su libro, o sea, en el libro, perdón, bueno, tanto en el libro como en las redes sociales, destaca mucho a su héroe sin capa. Sí, es verdad, así te llamaba, ¿no? Sí, así me llamaba. En realidad no me he considerado un héroe sin capa. Nunca me he considerado un héroe sin capa. Lo que pasa es que estas personas que tienen esta enfermedad, bueno, esta enfermedad y supongo que otras, pero bueno, en concreto esta, que es la que yo conozco, cualquier gesto de cariño, cualquier gesto de lo que sea, lo convierten en, lo multiplican por 10.000. Entonces, claro, yo he sido la persona más cerca de ella, la que me tiraba con ella prácticamente 24 horas al día y me tenía como si fuera en una nube. ¿Es muy difícil ser el acompañante de una persona con cáncer? Es difícil, no. Es lo siguiente. Porque realmente intentas ayudarla de alguna forma y tal, pero hay ocasiones en las que ves resultados, ves cosillas, uno no entiende de nada, porque yo cuando empecé no entendía nada de esto, lógicamente. Luego ya me he ido haciendo un poquito las pruebas, ya las miraba yo y decía, bueno, déjala. Y yo decía, no, mira, Anaíra, déjala. Ya la miramos ya cuando me llamaba al médico después. Para intentar quitar un día o dos días de esa preocupación y tal. Sí, porque ahí el minuto cuenta, ¿no? Cuentan los segundos. Ella ha vivido esto tan intensamente, ha vivido la vida tan intensamente que nos ha dado una lección de vida a todos, a todos, de como deberíamos vivir todos. Los malos, los que están con esta enfermedad y los que no estamos con esta enfermedad. ¿A qué renunció primero? ¿A qué renunció? ¿A ver a la gente, a salir, a entrar? A nada. A nada, no renunció a nada. Ella ha seguido en todo momento, exceptuando algunas veces que, en concreto, pues lógicamente las piernas se le aflojaron, las piernas le temblaban muchas veces con el tratamiento y tal, pero en el momento que se sentía un poquito mejor, dos, tres días que pasaban los efectos de tal, cariño, ¿nos vamos de fin de semana afuera? Vámonos a decir, vámonos a tal, vámonos a cualquier centro comercial. Nos íbamos, veníamos tal, se cansaba mucho, nos parábamos, nos tomábamos un cafelito, venga, a ver, 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 al rato volvíamos a hacer. No ha renunciado a nada, a nada, en ningún momento. Esa es la actitud que ella quería. ¿Tú has notado que ella ha querido hacerlo todo más fácil para que tú no sufrieras más? Para mí, en todo momento, en todo momento. O sea, ella intentaba en todo momento, cari, que estoy bien ya, venga, ya está. O sea, terminaba de, no sé, de ir al cuarto baño, de vomitar, de mil cosas, de mil cosas. Naira, ¿cómo estás? ¿Tá? No sé qué. Cari, ¿estí bien? ¿No me ves? Ya estoy bien. Vamos, vamos, ya está, no sé qué, no sé cuánto, déjame el moviando, está, no sé cuánto. Siempre intentaba quitarle importancia a todo. Yo he estado viendo la mensaje, yo he estado viendo la mensaje, escribiendo mensajes y grabando vídeos. A mí me hacía de curarla incluso, en las curas y demás, cuando tenía las operaciones y tal, porque quería que la curara yo, en concreto, no quería ir a médicos ni ir a la idea. Y yo, pues lógicamente, cuando le miraba todas esas cosas que tenía en el cuerpo, todas las señales que tenía en el cuerpo y todas las marcas que le quedaron, pues se me hacía un nudo en la garganta, cada vez que tenía que ponerme con la, con la, con lo que sea, curarla y demás. E incluso cuando me ponía a pelarla muchas veces y tenía que quitarle el pelo ese tan bonito que tenía, pues es muy duro, es muy duro. Y ella se ponía a reír, se me decía, cari, mira, te verás no la carbita, te verás no más fresquita, tal, o sea. Y de estar en las redes sociales, lo ha grabado y lo ha difundido. Era una mujer muy especial, ¿no? Es una mujer muy especial y va a ser siendo siempre una mujer muy especial. Para mí y para muchas personas que, aún así, todavía me siguen escribiendo mensajes, hoy por hoy, tengo mensajes aquí, que le han hecho hasta, hasta mensajitos de montaje y tal. Naira, ha sido una fuerza para mí, vas a seguir siendo un apoyo para mí siempre, no te quedo no sé cuánto. Y sigue las redes sociales ardiendo con el tema este de que, Naira, eres un punto de apoyo para el que me encuentro. ¿Te has planteado, te has planteado alguna vez cerrar esa cuenta o vas a seguir manteniéndola? No, no me he planteado ni quitar el teléfono siquiera de ella. No he dado de baja ni el teléfono, ni creo que lo de todavía de baja. La red social, primero, no sé ni cómo se ha dado de baja y, segundo, creo que no lo había dado de baja. La había dejado la red social abierta porque yo todavía sigo consolándome muchas veces mirando su red social y viendo la cantidad de mensajes que estoy recibiendo. ¿Has contestado ya algún mensaje en su nombre? No. Tendrás que hacerlo en algún momento, ¿no? Sí, tendré que hacerlo. ¿Qué es lo que me ha estado, además, lógicamente, de ver sufrir a tu mujer y de perderla, ¿qué es lo que más te ha molestado? Ella ha querido ser un ejemplo y una ayuda solidaria para todas las personas que padecían cáncer. Lo ha hecho por activa, por pasiva, desde el minuto cero. Sí. ¿Te ha molestado algo? ¿Tienes algún dolor interno con respecto al resto de la gente? No, no, no. En concreto, no. Dolor interno no porque ella, cada vez que ha salido aquí a los medios de comunicación, que le había ofrecido a ustedes muchísimo apoyo, todos los medios de comunicación siempre se han abierto a ella para lo que ha hecho falta, para lo que sea, para el libro, para la enfermedad, para lo que sea. Siempre han estado disponibles para todo. Y ella siempre le ha querido transmitir el tema de las máquinas aquí en Ceuta. Ese era un trauma que teníamos nosotros, que seguimos teniendo y sigo teniéndolo yo, y sigo dando mi apoyo a quien quiera seguir peleando por este tema, porque creo que voy a seguir peleándolo por ella. La máquina de radioterapia, en concreto, a nosotros nos ha ocasionado muchos problemas, muchas veces, porque las personas que están con este tipo de enfermedad, con cualquier tipo de enfermedad, en cáncer en concreto, en cáncer, en general, no disponen aquí en Ceuta de una máquina de radioterapia. Disponemos de quimioterapia y no disponemos de radioterapia. A mí me hicieron, en concreto, en el primer cáncer, irme a Málaga, porque no teníamos convenios, seguro privado en este caso, no teníamos convenios con Algeciras, y nos tuvimos que ir a Málaga y trasladarnos 30 días, dejando a su niña aquí, sin poder venirnos para acá, porque no podíamos estar todos los días yendo en barco y viniendo el mismo día, porque ella no se encontraba con fuerza para montarse en ese barco. Y las personas que están así también se encuentran tan débiles, que creo que es una barbaridad tener que mandarlos afuera, a darse unas radioterapias que son necesarias, son necesarias porque la quimio llega hasta donde llega, pero la radio termina de completar el ciclo y demás. Y nosotros tuvimos que desplazarnos 30 días fuera sin podernos venir, porque no tenía fuerzas para venir para acá, para poder ver a su hija y demás. Una situación súper crítica. ¿Cómo te gustaría que recordáramos todos a Anaida? Pues los otros días, yo quería una calle, yo pedía algo para ella, porque creo que se lo merece una ciudadana ceutí, que ha luchado muchísimo y las pruebas están en las redes sociales, no me las estoy inventando. Y me ofrecieron los otros días, Juan Gutiérrez en concreto, me ofreció, ¿qué te parecería, Fernando, los 20 kilómetros de la cuna de la Legión? Ella siempre ha participado en esta prueba en concreto de la cuna de la Legión, porque ella era un componente del tercio y el componente del tercio son los que preparan todos y siempre ha trabajado activamente en ese tipo de pruebas. Y me ofrecieron los 20 kilómetros, que los 20 kilómetros se llamara Chapir y Rosa, en honor a todos los que tienen cáncer, no en todos los que tienen cáncer de mamá. Sino en cáncer en general. Es el símbolo que representa Ceuta, que dé a conocer Ceuta, no de ella en concreto, el Chapir y Rosa. El Chapir y Rosa quiero que englobe todo tipo de cáncer y que la gente cuando vea el Chapir y Rosa y se mete en redes sociales diga, ¡buah, si esta mujer podía! ¿Por qué no? Pues de nosotros. A ella le faltó muy poco. Le faltó muy poco, poquísimo le faltó para llegar a completar. Completó el primero, cuando se curó del primer cáncer, como llamaba ella. El bicho le ganó a ella. El segundo lo pillamos mal, de tiempo. Los médicos han hecho lo posible, lo imposible, porque ella le notaba la vida que tenía ella, las ganas que tenía ella de vivir. Y fue lo que le ayudó a llegar. Y seguían, y seguían con ella. El Chapir y Rosa, pues ojalá se consiga. Ojalá se consiga que se llame esos 20 kilómetros de la prueba, se llamen así en honor a Naira. No sé si quieres pedir algo o decir algo para terminar. No, no creo que tenga más que decir. Que ha sido una valiente, que ha sido una guerrera, y que ha peleado por todas las personas que están con esta terrible enfermedad. Quiero agradecerte este mal rato, este mal momento, esta orilla mala, porque sé que cuesta, pero también sé que tienes necesidad de hablar de tu mujer. Y de ponerla en el lugar. Quiero conseguirlo, quiero conseguirlo y lo voy a conseguir. Pues lo vamos a conseguir todo. Venga, nos echamos un cable, nosotros estamos encantados de poder ayudarte, porque nos ha atendido siempre con mejor o peor cara, y no me refiero a que nos pusiera mala cara, sino que a veces no tenía la mejor de las caras, pero siempre que quisimos contar con ella estuvo con nosotras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Y enhorabuena por todo. A pesar de la pérdida, todo lo que recuerdas, habrá muy pocas personas que lo recuerden, porque a lo mejor no lo han vivido como tú. Gracias, de verdad. Gracias a ti. Y a Naira, que será seguro la que ha ayudado a que Fernando esté hoy con nosotros. Fernando Lázaro, y tengo que decirlo, viudo de Naira Soler. No es el titular que nos gusta poner, pero así son las cosas. Seguimos en esta hora, cambiamos de tema y me voy con María José. Saben ustedes que estamos en los primeros días de noviembre. No es que queramos adelantarnos a diciembre, pero sí que queremos ver cómo van las cosas. Hemos pasado ya por algunas de las cuestiones que tienen que ver con la Navidad y creo que tú nos vas a seguir contando cosas de esas, ¿no, María José, a esta hora? Muy buenas, Beatriz. Pues mira, yo ya, como hablábamos ayer, si María Carey lo hizo, ¿por qué nosotras no? Fíjate, ya lo estáis viendo en pantalla, pero... Un poquito de ambiente navideño, de musiquita. Nos hemos venido hasta la tienda, Maninos, y vamos a hablar con Jesús. María José, María José, María José, María José, María José. Dime, 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 dime. De lo que tengo que decírtelo, porque si hay algo que me gusta en Navidad son los carruseles. Y has empezado con eso. Pues fíjate. Y no te lo he dicho, ¿eh? Pues fíjate, será que no te conozco, ¿no, Beatriz? Será eso, será eso. Pero hay cosas... Bueno, ¿qué has visto? Fíjate, esto es una maravilla. Los pueblos que se pueden hacer con todo esto. Madre mía. Bueno, pues sigue tú, cuéntanos, no sé con quién vas a hablar, pero ahí no se puede elegir nada, porque hay de todo. Y nos lo pones muy difícil. ¿Dónde estás? Todo, Beatriz. Pues mira, nos hemos venido hasta Baninos, porque vamos a hablar con Jesús, su propietario, que fíjate lo bonito que ha puesto esto. Vamos a andar por aquí, Jesús, que me ha encantado este paseíto. Mira, para que tú y yo salgamos por aquí y ya se nos vea. Fíjate, mira, mira, ¿eh? Para que se vea un poco todo en general cómo está la tienda. Y nos hemos hasta dado un paseíto por aquí y todo, Jesús. Muy buenas. Hola, buenas. Bueno, pues qué bonito. Lo habéis puesto todo, ¿no? Pues sí, es lo que intentamos todos los años. Ya llevamos 16, cada año vamos intentándolo hacer lo mejor posible. 16, que no es poco, ¿eh? Sí, que no es poco. Poquito a poco habéis ido avanzando. Y fíjate, toda esta parte de la tienda ya, pues ya ha bajado un poquito más del escalón. Sí, sí. Veremos a ver el año que viene cuando volvamos. ¿Cómo lo tenemos? Pues intentamos siempre todos los años hacerlo lo mejor posible. De por sí siempre vamos a ferias, vemos las últimas tendencias, cómo funciona la Navidad este año en muchos países. Entonces intentamos traer de todo un poquito. De todo un poquito, que prácticamente aquí encontramos de todo. Jesús, vente conmigo y cuéntanos, así como desde el principio, ¿qué son las novedades que vemos este año? Ponte por aquí y así. Este año las novedades son, casi todo, son las decoraciones. Entonces en la decoración va mucho, este año mucha flor, los colores fusios funcionan muy bien, en las decoraciones de la casa los árboles, incluso hemos traído árboles que no necesitan ni decorarse, porque ya de por sí vienen con una decoración muy bonita. Como estas que vemos ahí, ¿verdad? Con las piñas, exacto. Los nevados, solamente es cuestión de ponerle unas luces y una estrella arriba y va estupendamente. Y fíjate que casi se trata de ahorrar un poquito también en decoración, ¿no? Hombre, la verdad es que traemos árboles muy buenos, porque son árboles muy frondosos que no necesitan decorar, porque si no tuvieran tantas flores habría que meterle más decoración. En este caso no. Eso es lo importante, ¿verdad? Un árbol frondoso, que dicen que además este tipo de árboles en las casas, cuanto más cargado se vea es como que más suerte da, aparte de lo bonito que queda, ¿no? Esas son como tradiciones que tenemos de toda la vida. Hay gente que le gusta muy cargado, hay gente que le gusta menos cargado, hay gente que le gusta más fino, hay gente que le gusta con más colores. Nosotros siempre intentamos hacer una exposición sobre colores, es decir, que a la mesa va una mesa el color rojo tradicional, otra mesa va en fucsias y en plata, otra mesa va en oro, y así es lo que intentamos siempre, porque luego cada uno elige lo que quiere y lo monta como quiere, pero nosotros intentamos asesorarlo para que luego en la casa se encuentren a gusto con una decoración que hayan elegido. Fíjate que tú me decías, cada uno elige lo que quiere y vosotros intentáis asesorarlos, por ejemplo, Jesús, yo vengo aquí, me enamoro de este árbol nevado, con estas florecitas en tono rosita pastel, ¿me lo puedo llevar tal cual? Sí, claro, perfectamente, tenemos todo ya, las piezas las tenemos sueltas, te damos el árbol en su caja, te damos todo el asesorio bien montado y sin problemas. Una manera de ayudar a los que somos un poco más torpecillos, por decirlo de alguna manera. Darles varias opciones para que cuando vengan ellos se hagan una idea, no tengan que venir y coger unas bolas a ciegas, un árbol a ciego y si sabe cómo le queda. En esta forma le estamos presentando de cómo van a ir y cómo los vas a poder montar en casa tranquilamente. Me decías que ibais todos los años a ver un poco la feria, las muestras de estos artículos navideños, ¿qué es lo que se está viendo este año? Aparte de los distintos colores, los árboles también diferentes, ¿cómo tenemos que decorar las casas? Este año, aparte del árbol, se están decorando mucho los salones, las mesas, las entradas, entonces todo es a base de muñecos navideños. Como por ejemplo Jesús, enséñanos un poco... Mira, los tradicionales de toda la vida siempre han sido los Papá Noel, los renos y los muñecos de nieve, pero este año han incluido muchos elfos, que son en este caso este tipo. Estos que vemos aquí, todos estos que están ahí. Los gnomos, que funcionan muy bien, además van a incluir, algunos vienen con luces LED que quedan muy chulos, luego están, sobre todo estos, los muñecos, esto es precioso, esto es lo de este año va a funcionar. ¿Y esto dónde los ponemos Jesús? Mira, estos se suelen poner en las entradas o en el salón, o en la mesa. Son los muñecos de hadas, que son algunos con LED, las caritas de porcelana, van puestos, ¿ves? Son algunos con las pinas corgantes, van puestos en los filitos de los muebles y quedan muy bonitos, muy bonitos. Claro, en un mueblecito, una decoración de esta ya cambia absoluto, ¿no? Perfectamente, y luego le incluyes a lo mejor un árbol con luces pequeñitos de esto y te queda divino, divino. Jesús, lo que sí estamos notando, que los artículos, pues eso, para decoración de árbol, como las bolas, o los típicos, por ejemplo, cascanueces que vemos aquí, están unos precios muy, muy asequibles, porque creo que no lo habéis cambleado en tres o cuatro años mínimo, ¿no? Sí, sí, este año hemos tenido que subir, pero muy poco. Lo que pasa es que este año lo que hemos sacrificado mucho es el beneficio, porque los costos de los artículos han subido una barbaridad. Como todo, ¿verdad? Como todo. Además, estos son productos que normalmente vienen de China, de casas muy buenas, pero un transporte antes de un contenedor te costaba 3.000 euros. Lo que ha subido. Pero aún así, nosotros hemos intentado que no haya una gran diferencia, a costa de sacrificarnos en el beneficio. Bueno, hay que sacrificar un poquito, porque luego la satisfacción de saber que vamos a decorar los años que no hemos podido reunirnos y que vamos a hacerlo otra vez, Jesús. Esto es muy importante. Este año, ya después de tres años, podremos reunirnos con la familia, que es muy importante, porque es una pena haberse reunido con tan poco y haber dejado a uno fuera. Este año vamos a intentarnos reunirnos con todos, y lo que le digo a la clientela de la Ceuti es que cojan y por lo menos adornen la casa y lo pongan bien y vamos a volver a lo que era antes. Yo creo que nos lo merecemos ya también. Nos lo merecemos. Muchísimas gracias por atendernos. Beatriz, a precios, de verdad te lo digo, vente conmigo, que sé que decías que te gustaba. ¿Cuánto vale? El Carrusel, el Pueblo Nevado, el Molino, pues mira, desde 25 euros, 30, 35, vea, fíjate. Muy bien. Detallitos, mira. ¿Sabes qué pasa? Es que a ver, a ver. Que Jesús fue un alumno muy aventajado siempre. No es ahora cuando se dedica a esto, hace muchos años, antes estuvo en otra empresa y siempre ha sabido elegir y eso es muy importante, saber elegir es muy importante. Tienen muy buen gusto aquí. Nuestros espectadores hasta puede que recuerden un gran árbol de Navidad que tuvimos aquí en Plató con unas flores muy bonitas que nos decoró y nos vendió. Claro está. Bueno, Jesús, un abrazo muy, muy grande. Muchísimas gracias, Avanino. Te manda abrazos Beatriz y recuerda ese árbol que decoraste un año en el programa. No, vamos. Muchas gracias. Bueno, pues nos vemos. Adiós, 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 que me quedo con las ganas. Qué buen ambiente tenemos aquí. Ya, yo me quedaría ahí a vivir. Bueno, gracias a vosotros, no es pronto para ir eligiendo elementos del árbol. Tampoco es pronto para darle paso a nuestro enredado, que ya vamos con dos o tres minutos, ya saben ustedes. Cabecera. A esta hora. A esta hora, ahora. Ahora comerte. Hasta ahora el chorreto. Madre mía, a esta hora una chorreta que, mire, qué mala idea tiene todo el mundo, porque me hace esto. Cabecera de verdad. Don Carlos Coronado. ¿Qué tal? Muy buena. Buenas tardes. ¿Cuándo decoras tú la casa de Navidad? Yo no. ¿Quién es que la decoras? Yo últimamente no decoro. La verdad. La pandemia a mí me tocó y tal y como no nos reuníamos y tal, pues la verdad es que ¿sabes lo que pasa? ¿Qué? Voy a decir una cosa que no debería decirla. ¿Qué voy a decir otra que tampoco? Yo decoré una vez la casa y en agosto todavía tenía los adornos de Navidad. Te lo prometo. Lo dieron porque la hemos visto de mal en alguna que otra. Te prometo. Entonces terminé con una artera, con una artera. Cuando la pandemia conectábamos con don Carlos, algún elemento de Navidad. No, no, pero antes, antes, antes de eso. No, pero algunos están allí todavía. Ya tuve. Bueno, pues yo voy a decir otra cosa que tampoco debía decir. Pero escucha, hasta agosto el árbol con las bolas no ha encendido las luces. Pero de verdad. Pero todo eso. No habré encendido las luces. Oye, que mucha gente dirá, Carlos, que es insistente que la hora, a mí la hora, si un poquito más tarde o tal, no hay problema. Ya, ya. No, no, lo de la hora es que me lo dices. Esto es una cadena, tú sabes, ¿no? Una rodilla, una banda y... Teléfono, 689-437-349. Teléfono para mandarlo, que muchos de ustedes me mandan cosas y lo agradezco. Pero que necesitamos que esto sea un servicio para todos los ceutíes que lo quieran. Lo apuntan en su agenda, 689-437-349. Y nos mandan fotos, pues como por ejemplo nos ha mandado, pues aquí, José Manuel, que se da su paseo y que tiene un ojo clínico genial. Playa de San Amaro, desde San Amaro esta foto, sin nube, sin nada, y se ve el lleve el musa, pues precioso. Una puesta de sol desde la ermita de San Antonio, también nos la ha mandado José Manuel, que aprovecha ya para atardecer y ya es cuando nos manda esta puesta de sol, por ejemplo. También la subida al museo, es otra de las fotos que nos ha mandado en el día de hoy. Entiendo que es el Museo del Desnarigado, yo creo, porque es la zona de la potabilizadora, porque también nos ha mandado una foto de la playa del Desnarigado, la pota, como la conoce todo el mundo. Pero es cierto, es la playa del Desnarigado y el acantilado que hay cerca, a la derecha de esta foto, pues cerca del Camino de Ronda. El Camino de Ronda recorre todo este acantilado. Yo muchas veces les digo, ustedes cuando vayan a dar la vuelta al Hacho lo pueden hacer por la carretera tradicional y también por el Camino de Ronda. Bueno, pues yendo por el Camino de Ronda ven todos estos acantilados que son preciosos. Son de películas. También José Manuel nos manda esta foto. Esta fue la zona, Beatriz, que se quemó, no esta última vez, pero sí este pasado año. Y bueno, ahí vemos ya zona verde. Ya vemos zona verde, nos falta un poquito de lluvia. José Manuel, la verdad es que ahí es donde nos falta un poquito. Ojalá, dice que viene el frío y viene la lluvia, ojalá venga frío y venga la lluvia. No pidas, no pidas agua, que luego viene de aquella manera. No hace falta. No, aguita, aguita. Tenemos fotos de nuestro compañero Quique, Chorrillo, también un ojo clínico para la foto. Nuestro compañero genial. Esta es la foto del Chorrillo, como dijimos. Plaza de África y al fondo de la catedral, que es la siguiente. Aquí la tenemos con esas altísimas palmeras. Y también foso de las murallas reales, que es otra de las fotos que nos ha mandado, o parte del foso de las murallas reales, con ese baluarte de la bandera que vemos en primer plano. También Manuel, que nos manda esta foto. Ven, hay un comercio Miconos. Bueno, pues hay un paso delante de la puerta, que está siempre ocupado. Y Manuel nos manda, pues esto, paso peatones bloqueado, por favor, que ese paso peatones hace falta para pasar, porque además hay una obra detrás y es imposible andar por la acera. Hay que cruzar por fuerzas. Así que, por favor, que se haga algo con este paso peatones, que siempre está ocupado por algún coche de manera ilegal. Vamos también, bueno, vamos con la siguiente foto, que es lo mismo, ¿no? Todos los días lo mismo, ahí está el coche, y tapando, que prácticamente es que no puede salir ni del portón, si te fijas, Beatriz, es imposible. Lo tapan los coches el portón, prácticamente. Bueno, y alguno se pone justo encima del paso de peatones en el centro. Bueno, pues ahí tenemos esa foto que nos ha mandado Manuel. Antonio, fíjate, lo que pasa en esta sección de enredado, Beatriz. ¿Qué pasa? Por la mañana Antonio me manda esta foto y me dice, Carlos, todavía no han venido a quitarnos el fruto de las palmeras, huele a fuerte y hay bicho, polígono, frente al bloque 7. Esto me lo manda por la mañana, pues por la tarde van a limpiar. ¿Y qué hace Antonio? Pues me manda una foto. ¿Del limpio? Y de la zona limpia. Pues no sé cómo te lo agradecemos, Antonio. Aquí está, don Carlos, sobre la limpieza aquí en el polígono, sobre la fruta de las palmeras, esta tarde lo han limpiado. Un saludo. Pues Antonio, mejor no se le puede contar a través de la foto, la verdad es que maravilloso. Vamos también con Encarna, que nos manda un vídeo, aquí lo vemos, de una plaza, que es verdad que la utiliza un restaurante para poner sus mesas y eso, pero una plaza para jugar los chavales, los niños. Y Encarna se queja, dice, este restaurante nunca recoge las bases de la sombrilla y cualquier día se hará daño a alguna de las niñas que van a la academia de baile, que hay en la misma plaza, encima de no pagar terraza, tampoco la dejan recogida ni limpia. Hay que recordar que esto es una plaza, ¿vale? Y aquí van a jugar los niños, entonces si eso está recogido, pues no hay ningún percance, ningún problema. ¿Que se puede utilizar como terraza? Por supuesto que sí, pero hay que recoger todos esos pinchos. ¿Qué estamos hablando de la plaza? Plaza Mina. Creo que es Plaza Mina. Plaza Mina, vale. La Plaza Mina. Bueno, Encarna, muchas gracias por habernos mandado el vídeo. Diva razón, eh. Vamos con Sam, Sam es una persona que se va al monte y fíjate, se ha ido al monte después de mochila. Y se ha encontrado con imágenes como esta, fíjate, basura, colgada de árboles. Hay que decir que la gente ha sido muy cívica este año, mucho, pero todavía no quedan unos ramalazos, que es que en la foto lo dicen todos. Vamos, la gente de mi tierra, la gente descuidada nos dice Sam, vamos con la siguiente foto, que en este caso, pues mira, aquí está toda la basura ahí y tal. Y lo que tenemos que hacer es, pues intentar recogerla, como lo que hemos traído, y llevárnoslo. Bolsas dejadas en pleno monte. Vamos con alguna foto más, pues aquí ya vemos que se han dejado. ¿Qué pasa? Que viene algún jabalí, algún animal. Cuando llegue el jabalí a la plaza de África nos daremos cuenta. Pues empieza a picar en las bolsas y deja todo tirado y al final todo tirado, pues por nuestro monte. Y vamos con un vídeo, el último vídeo que vamos a ponerte, Beatriz, que es de una escalera que es justo al Mercadona, en el Sardinero. Por esta escalera se puede bajar a, fíjate, hay ratas, ¿vale? Ahí la estás viendo. Y esto es por la mañana, una mañana cualquiera. Ahí por esa escalera puedes bajar a los garajes del Mercadona o puedes bajar incluso a la nueva estación de ferrocarril, que se ha inaugurado hace poquito. Bueno, pues ahí tenemos este vídeo que nos ha mandado Monse de rata. Así que a ver lo que podemos hacer por ahí para que no se tire basura y que no haya en esa zona una limpieza efectiva, todo lo posible, para que no veamos estas imágenes de niños pasando y todo. Qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, y terminamos con nuestro vídeo de cada día. ¿Qué has traído hoy? Mira, ¿tú te acuerdas que siempre se ha dicho por donde pasa Atila ya no crece la hierba? Es verdad. Eso era Atila, que iba por todo, donde llegaba, llegaba, arrasaba, tal. Bueno, no es lo mismo, pero fíjate tú en este señor que va a cruzar por una acera y fíjate con lo que se encuentra. Vamos a verlo y lo vamos comentando. ¿Por ahí no ha pasado Atila o qué? No tiene fracos nidos. Mira, aquí lo tenemos, ahí lo estás viendo tú ya. Mira, este señor viene para pasar por la acera y viene muy tranquilo, muy relajado. Y fíjate que poco le falta para caer en ese tremendo socavón. Él se dice, yo no he hecho nada, ¿eh? Y yo cómo se queda, se queda. Oye, que te prometo que no he hecho nada, ¿eh? Que se ha librado, ¿eh? Yo nada más he pasado andando. Y claro, los de la tienda se quedan sorprendidos porque es un boquetazo enorme. Que no ha sido aquí, ¿eh? El que se abre, no, no, esto será la India por ahí en cualquier sitio, pero fíjate el hombre, que es que el boquete se hace, el boquete se va rajando un poquito cuando pisa y mira, fíjate ahí. ¡Bah! Y el tío dice, oye, que yo nada más que he puesto aquí. Imagínate que cae en ese socavón, Dios mío de vida. Fíjate un boquetazo. Bueno, no es Atila, pero casi, casi. Sí, sí. Carlos, muchas gracias. Gracias a ti. Nos enredamos mañana. Mañana más. Porque hoy solo es juernes, ¿no? Hoy cuernes. Hoy solo es juernes. Mañana viernes total. Viernes total, total. De todas formas, yo le decía antes a Carlos que iba a decir una cosa a él que no tenía que decir aquello de la decoración y que yo iba a decir otra. Decía Jesús de Banino que por fin esta Navidad nos vamos a poder reunir todos y que no nos va a tener por qué faltar nadie, que vamos a estar juntos y tal. Y yo decía, pensando en la cocinera, cocinero, que ahora ya hay de las dos, anda, ya vienen esta gente otra vez. Con lo bien que he estado yo todo el año cocinando para los cuatro. Claro. Pero escúchame, puede ocurrir el término contrario, el que dejamos fuera, que te diga este año, pues yo este año no voy, que el año pasado me dejaste fuera y me busqué otro sitio. Sí, pero lo de cocinar para cuatro, en vez de para dieciséis, eso cuenta. Mañana más. Gracias, Carlos. Mañana más me voy con María José, porque hoy además del día del sándwich es el día del relojero, ¿o no? Bueno, pues sí, Beatriz, hoy es el día mundial del relojero también y nosotros nos hemos venido hasta la joyería Ramos, porque bueno, no hace mucho cuando estuvimos aquí, Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, nos hablaste de los distintos tipos de relojes y que ya, bueno, eres de los poquitos que quedan que arreglan relojes. Bueno, arreglo. Intendo solucionar todo lo que entra aquí. Sí, realmente no soy relojero, pero, como digo yo, cambia pilas y correas, pero soluciono muchísimas cosas, fabrico las piezas de los armis, que son las correas metálicas, perforo las correas para chicalo, agrandarlas, cambiamos los eslabones, mayormente pilas y correas. Además, no soy un relojero de los clásicos, mecánico, pero tengo un relojero que entiende que es el que me soluciona los problemas que tenga en ese aspecto. Los problemas más complicados. Bueno, Carlos, lo que sí intentas, como dices, cualquiera de los relojes que te llegan aquí, solucionarlo. ¿Qué tipo de relojes te llegan? Porque ahora con esto de las tecnologías de los Apple Watch, de los relojes digitales, todo eso, ya como que los clásicos clásicos siguen funcionando. Por supuesto. Yo el 90% de los relojes que entran aquí son relojes de cuarzo, son mecánicos, ¿vale? Los Apple Watch, los digitales, he llegado a solucionar algunos problemas mediante el relojero que tengo, porque mayormente los problemas pueden ser que sean de los alternadores de las baterías que llevan, ¿vale? Que se le ha soltado un cable del uso o de un golpe, pero mayormente son los relojes clásicos que hay de toda la vida, los de agujas y segunderos. Los de agujas, claro que sí. Bueno, ¿y ahora qué tienes aquí para enseñarnos? Pues bueno, ahora mismo, por ejemplo, esta mañana ha llegado una señora que se le ha caído despertador y se le ha desmontado. Es verdad, claro. Entonces, eso sí, yo como vengo de tantísimos años atrás, de los bazares y todo el rollo, lo que hago es para que le suene su alarma, para que vaya a la hora, desmonto lo que son las agujas y el marcador y los voy colocando hasta sincronizarlos para que todo vaya lo mejor posible. Claro, para que vuelva a funcionar como funcionaba antes de que se le cayera, Carlos. Y esto es complicado. Eso es ponerse, eso es ponerse. ¿Tener paciencia? Mucha paciencia, mucho pulso. Pero vamos, después de tantísimos años ya... Si no hicieras esto, no, oye, claro, hay que ponerle un poquito de interés ya. Muchísimo. Y sobre todo preocuparse porque mayormente muchos de mis clientes son personas mayores. ¿Cuánto tiempo puede tener un reloj de alarma como este? Esto es un despertador que puede tener unos 20, 25 o 30 años. ¿Y sigue funcionando? ¿Miento vaya la maquinaria? Claro. Sigue funcionando. ¿Los relojes de ahora ya no funcionan igual, Carlos? Los de ahora, los de ahora, estos watch, estos tan modernos. Watch, los watch. Eso ya no sé cómo va el sistema. De los de aguja, los clásicos que nosotros, vamos, trabajamos, eso sí tú entras en solución. Eso se heredan, ¿verdad? Los buenos, buenos relojes se heredan de padres, hijos. Me van llegando todavía relojes automáticos con más de 60 años. Tengo el relojero que cuando se lo puede solucionar, lo soluciona. Y cada vez más complicado porque faltan piezas. Que eso ya, claro, no se fabrica. No, eso no se fabrica. Eso tiene que ser que se encuentre en los expurgos, como digo yo. En los relojes que se remontan antiguamente. Y de un reloj viejo quitárselo a otro más. Las piezas internas. Y cambiar y embobinar. Sé todo el proceso, pero yo no lo hago. Y también tiene un trabajo importante. Muchísimo, muchísimo. Y eso no lo ve la gente. Simplemente el llegar y decir, tengo este reloj, ¿cómo me lo puedes arreglar? Y esto, fíjate, una cosa así, que estos son grandecitos, pero tiene piezas tan pequeñitas dentro, ¿verdad? Hay, no sé, incluso para cambiar la pila hay algunos que son absolutamente complicados. Este, por ejemplo, es un reloj automático. Esto puede tener, pues, 500, 600 piezas internas. ¿500 o 600? O más. Y vete tú a saber qué piezas se le ha estropeado. Eso ya, eso tiene que desmontarlo un profesional. Yo no soy, yo no estoy capacitado para esto. Claro. Ya con cambiar la pila, poner las correas. Voy dándole los relojes automáticos. Muchos de los problemas que están llegando ahora mismo son que, de no usarlo, de no usarlo, se descargan, como digo yo. Entonces, vienen. Hay que ponerlo un poco. Me lo pongo yo, me lo llevo y lo voy recargando y observando si va atrasando o no. Eso también hay que estar pendiente a eso. Claro, los que tengamos en casa, que no usemos a menudo, tenerlo de vez en cuando activo, ¿no? Ponértelo de vez en cuando. Y si no ponértelo de vez en cuando, cuando se le cambian las pilas y tenemos ya muchos relojes, lo que hacemos es, le sacamos la corona hacia afuera, lo desconectamos como para ponernos la hora y la pila aguantará un poquito más. Bueno, pues ya sabemos un poquito más de esto del mundo de los relojes, Beatriz. Y concretamente, bueno, Carlos decía, yo no soy relojero, pero hace mucho bien a todas esas personas que vienen por aquí y les traen relojes como el tipo que nos ha enseñado. Día Mundial del Relojero. Carlos, muchas gracias. Gracias, que hemos aprendido contigo un poquito, un poquito más de esto del mundo de los relojes. ¿A qué sí, Beatriz? Pues claro que sí, que hemos aprendido y además hemos encontrado una persona que en caso de apuro nos puede echar una mano. Igual no puede desmontar la maquinaria que tendría que hacerlo la casa del reloj, pero bueno, tenemos ahí un relojero que nos saca de muchísimos apuros. Día Mundial del Relojero, muchísimas gracias por atendernos, gracias también María José. Nos vamos a ir un poquito porque nosotros ahora seguimos. Y vamos a hablar del quinto encuentro nacional de hermandades, que os lo que le entero porque si no algo me dejaré, hermandades cristianas vinculadas a la Legión, que no tienen nada que ver con la Legión, que no dependen de, pero sí que están vinculadas a. Ahora, Jesús Garrido, la tuya también está vinculada, ¿no? Sí, claro, todos los años. ¿Qué hace el encuentro sin ese otro encuentro, no? Hombre, yo creo que no sería el encuentro. ¿Verdad que no? Hermano Mayor, yo le voy a llamar el encuentro, tú dilo entero si quieres. No, no, no. Es que es larguísimo. No, 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 es que es larguísimo. Muy largo, muy largo. ¿Por qué ponéis los nombres, de verdad, esos nombres tan larguísimos? Julio Llerena, ¿por qué? Buenas tardes. Buenas tardes. Camisario del encuentro, ¿por qué tan largos los nombres? No, pues la nuestra es corta. ¿De el encuentro? Sí. Vamos, que el nombre de la cofradía maestra es febolosa cofradía y hermandad de penitencia de nuestro padre Jesús Nazarena y sacramentísima. ¡Eh, a Carmen Fernández! Venga ya, que es corta la media. Pero es corta, pero es corta, es corta. Bueno, ¿cómo nace? Yo sé que él es el comisario, ahora entraremos en detalle, pero para vosotros, ¿qué significa estar inmersos en este quinto encuentro de hermandades vinculadas a la Legión? Bueno, para nosotros ha sido un bombazo, ¿no? Un bombazo porque ni esperábamos que iba a ser este año, porque la idea que teníamos era de que fuera dos años atrás, pero con el tema de la pandemia nos hemos tenido que frenar un poco. Pero, no, la verdad, ahora mismo estamos, como quien dice, todavía nos queda ultimar detalles, todavía nos quedan unas pequeñas pinceladas, pero ahora mismo estamos, pues, saturados, saturados por todo lo que nos quede. ¿Desbordados? Desbordados. Desbordados, pero gratamente, ¿no? Porque, bueno, ahí va a quedar el trabajo que hagáis. Sí, hombre, todo esto gratamente, además la sana con gusto no pica, ¿no? Eso es cierto. Oye, ¿cómo nace este encuentro? ¿Cómo nace el hecho de que llegue aquí? ¿Esto dónde se decide? A ver, nosotros, yo mejor que lo diga Julio. A ver, comisario, ¿usted por qué es el comisario? ¿Le ha tocado, no? Porque me ha tocado. Estaba yo, yo, y se había pegado por aquí. Él estaba allí y dice, bueno, venga, pues, como has venido, te va a tocar. ¿Cómo nace el hecho de que el quinto se celebre en Ceuta? Bueno, pues, eso viene, la creación es del 2017, que el primero se hace, el primer congreso se hace en La Palma del Condado, en Huelva. Es una cofradía de gloria que se llama La Cruz del Campo. Entonces, pues, dio la casualidad que allí se reunieron, se reunieron unas seis o siete hermandades. Entonces, el general aquel entonces, en esa época, mandaba a esa zona militar, decidió de que se le ocurrió y le decía, oye, ¿por qué no cogemos y vamos invitando a otras hermandades que están vinculadas a la legión? Entonces, bueno, se lo comentaron al actual presidente de la confraternidad y se decidió que fuese así. Entonces, una vez que terminó ese congreso, el primer congreso, pues, el presidente de la confraternidad decidió empezar a llamar a todas las hermandades que estamos vinculadas a la legión. Allí, posteriormente, pues, una vez que empezaron a aceptar las distintas hermandades, pues, ha llegado aproximadamente hasta sobre 33, 36 hermandades. 36 hermandades, que no son pocas, ¿eh? Sí. Son muchas. Muchas, muchas. Y algunas más que hay. Lo que pasa es que eso necesita no solamente decir, mira, que ha salido la legión conmigo varios años. Coincide que la misma legión, lo que es el FITER, que se llama, tiene que dar tu autorización para ver que verdaderamente tú llevas tantos años saliendo con la legión y que estás vinculada, como nosotros, que es del año 46. Pues, entonces, a partir de ahí, pues, te van dando, diciendo, oye, pues, sí, llevas tantos años. Exacto, como, por ejemplo, la mandada que viene de Alaurín, el Grande, que viene, perdón, Alaurín de la Torre, de Alaurín de la Grande, el Grande también viene. O sea, ahora mismo viene difícil. Estamos viendo algunas imágenes y ustedes dirán, bueno, ¿y esto dónde es? Es que no son. Las nuestras son las que vienen. Estamos viendo un poquito de las que vienen. Y, bueno, ¿vosotros asistís siempre a ese congreso? Sí, nosotros, desde que, porque este es el quinto, entonces, al primero, como normal, nos fuimos, porque fue el inicio, pero los demás que han sido en Marbella, que fue el segundo, después pasamos a Setenir y el último se hizo en Alaurín, el Grande. Y ahí se decide que este es el que ya le toca. Bueno, antes se hacía en el mismo, cuando se reunían, lo que era el mismo congreso, pero últimamente se está decidiendo en, se reúnen en Almería, en la brigada legionaria, y allí nos ceden un local, el de allí, de la brigada, y entonces se acercan los hermanos mayores. Una cosa se llama el Día de Ángela, que se celebra, que es un acto militar de la legión. Y entonces se reúnen allí y allí se procede a elegir las candidaturas, porque como nosotros fuimos... Tequera y la nuestra, y bueno, los hermanos mayores allí presentes, pues decidieron que... Que la nuestra. Que la nuestra, por supuesto. Que no podía ser de otra. Ya la habíamos intentado anteriormente, pero bueno, no podía ser de otra manera, tenía que llegar a ese momento. Hombre, yo creo que sí. Lo que pasa es que, fíjate, ¿cuántas vienen? Diecisiete. Dieciocho y la nuestra, diecinueve. Diecinueve. Vienen dieciocho hermandades, con su representación y toda la historia. Es un lío, ¿no?, montar todo esto, ¿no? Pero es un lío. Un lío que nos está costando la vida. Nos estamos... Sí, pero lo veo yo con buena cara, ¿eh? No se descanse. Sí, ese es el maquillaje. Estáis muy cansados. Tenía que pegarse un buen rato conmigo para quitarme las ojeras. Bueno, ¿qué días vamos a... ya lo vamos a tener ya. ¿Qué días vamos a tener aquí este encuentro? Esto pues, hoy precisamente ya están llegando algunas hermandades. Después, posteriormente, bueno, ya vienen el viernes y hay otras que por motivos laborales, hasta incluso sábado por la mañana o el viernes, mañana por la noche, no se acercan. Entonces, pero bueno, estamos ya atentos para ir recibiéndola. Y entonces, bueno... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vais a hacer? ¿Cómo vais a tratar este congreso? ¿Qué se hace en este congreso? Pues miren, este congreso, la verdad, que está súper copado. Ya no hubiese faltado, como me dijeron ayer, de broma. ¿Y a más? Pues no, podía haber sacado en la Zareno, vio. En la Zareno lo hemos sacado hace poco. Es verdad, es verdad. Oye, otra vez no, otra vez no. Entonces, nomás meten estos congresos, no se sacan los titulares ni nada. Porque vienen ellos con lo que se... Para realizar congresos te exigen tres cosas básicas. Es una ponencia militar que la va a hacer este año comandante general aquí de Ceuta, que ya venía de atrás, incluso cuando no estaba aquí en Ceuta comandante general. Bueno, es que él siempre ha estado muy vinculado a la sociedad, ¿no? Sí, sí. Además, él conoce mucho la hermandad, incluso cuando estuvo aquí de colonia del Tercio. Perfectamente, perfectamente. Después, tienes que hacer también una ponencia religiosa, que se va a hacer al día siguiente, que será en la Iglesia de África. Y es sobre el padre Huidobro, que se llama. El padre Huidobro fue un capellán castrense que murió en la guerra civil. Y entonces, pues, la legión es muy querido. Pero por los distintos actos que le... De ayudar tanto a la gente espiritualmente, pero fuese de una zona o de otra zona. O sea, que cruzaba las barras y iba, si podía, daba la transmisión o la ayuda espiritual que pudiese dar. Entonces, una persona muy querida aquí. Y fue precisamente, perteneció a la cuarta bandera de aquí. Con lo cual nos viene estupendamente reconocido. Sí, la verdad es que es una cosa, una coincidencia. ¿Qué más tenemos? Ya tenemos al comandante general, tenemos esta otra charla más religiosa. ¿Qué más? ¿Qué más vais a hacer con tanta gente? ¿Cuánta gente viene? Porque hablamos de las maldades, pero... Unos 150. 150 personas que vamos a tener este fin de semana por nuestras calles. Exacto. Sonrisas, por favor. Sonrisas. Y templos abiertos, que puedan ver, ¿no? Que puedan ver todas las maldades. Sí, la verdad es que está muy cerrado. Es que no hay tiempo material. Ay, Dios mío. Se ha intentado, se ha intentado. ¿Qué más vais a hacer? Venga. Mira, nosotros ya comenzamos mañana a las 6 de la tarde, que se hace una recepción por parte del presidente de la ciudad. Después, posteriormente, nos vamos al auditorio a las 7 y 4 de la tarde y allí lo que tenemos es la ponencia de la comandante general. Posteriormente se hace un concierto con la unidad de música de la comandante general y con la banda de guerra del Terce Duque de Alba. Y lo que sí nos gustaría es que se pudiesen asistir al concierto, porque es benéfico. O sea, una entrada que es un donativo de 5 euros que va íntegramente para Cáritas Castrense. ¿Y que la sacamos allí mismo, en el auditorio? Sí, en el auditorio también. ¿Aquí? También lo hay en el... Es todo seguido. O sea, lo que es lo de la ponencia, a las 7 y cuarto, pues la misma entrada te vale para todos. O sea, que nos quedamos allí y vemos el concierto. Efectivamente. Vale. ¿Eso mañana? Sí. Luego habrá cenitas. Después del auditorio, ese mismo día, el que quiera visitar el Museo de la Legión, puede ir una hora distinta, que es por la noche. Puede verlo. Y a partir de las 9 y media. Se puede acercar. A partir de las 9 y media. Es un lugar que tienen que ver las que estén vinculadas con la Legión, ¿no? No nos queda otra. Exacto. ¿Qué hacemos el sábado? El sábado también lo tenemos con paíllos. Madre mía, mi vida, pero no le vais a dejar que pasen. No, no, que va. Bueno, pues esto intentaremos que pasea un poquito. Sí, sí, ya lo veo por la plaza. Hay un descanso de dos horas, que no hay más. Ah, dos horas, qué bien, qué alegría. Sí, calculando que no hay más. Es que estos congresos son así, es que no hay tiempo. Bueno, vale. Vale, pues, ¿dónde lo lleváis el sábado? Venga, el sábado lo que haremos a las 10 y media. Se trasladarán a García Aldave para un gasto que eso no nos falta. Un sábado legionario. Después, posteriormente, se va a descubrir también lo que es un mosaico, que es igual que lo que viene aquí en la portada del programa, que lo ha donado la hermandad, bueno, los hermanos de la cofradía, para que ya quede una cosa ya perenne ahí. Justo se va a poner al lado donde se entroniza el Cristo de la Buena Muerte, que también tenemos dos mosaicos más antiguos del año 70 y tanto, que son el Nazareno y la Esperanza también. Pero bueno, aquí hemos tenido este cartel como es un conjunto de mezclas de lo que es el Nazareno, como es siendo titulado. Después tenemos el Cristo de la Buena Muerte por un sitio. Y la Legión. Exacto, y la Legión de Fondo y el Escudo, que es de la Confraternidad. Vale, pues ya estamos en el sábado de legionario. ¿De qué hacemos? ¿Nos venimos para abajo? Después, sí, pues se te dio la doblita de descanso. Sí, la doblita de descanso para venir desde García Andávez. Hay una copa. Ah, bueno, menos mal. Hay una copa también allí. Menos mal, menos mal. Vamos a estar más tranquilos. Menos mal, menos mal. Sin popachona. Pero de pie se corriendo para abajo. De pie se corriendo, ¿a qué hora continuáis? A las seis vamos a hacerle una ofrenda de flores a Santa María de África, la patrona. Nuestra patrona es que verla. Porque allí tenemos los actos religiosos. Por así llamar, lo que comentábamos antes. Entonces, una vez que hagamos la ofrenda de flores a la patrona, nos vamos a lo que es la ponencia religiosa, que es lo que te comenté antes del padre Huidobro. ¿Eso dónde va a ser? En África también. También en África. Y posteriormente se hace lo que es la misa que tenemos que hacer. Y bueno, se ha realizado por el vicario general de Adiócesis y el padre de Castrense Militar. Que es bueno, puede ser de otra manera. Y el padre también es vicario de Parroquia, que es el padre Rafael. El Rafael. Bueno, ahí tenemos la misa. ¿Vas a dejar que ceren o no? Sí, ya por fin, cuando terminemos allí. Bueno, antes de finalizar el acto religioso, lo que se hace es, como el año que viene, se va a hacer en Lorca. Igual que Lorca también ha conseguido el encuentro de jóvenes para el año que viene, ha coincidido como en Ceuta. Es verdad, es verdad. Pues el hermano mayor a la entrega del estandarte, de un estandarte que ha realizado, a la hermandad de Lorca, que es la del Paso Blanco, que se llama, conocía como, aquí conocemos el encuentro, allí se conoce como el Paso Blanco. Y entonces, pues a la entrega ya, diciendo de que hay en el que se va a hacer. Menos mal que tienes que hacer algo ahí también tú, ¿no? Sí, bueno, yo voy... No, esta me tiene su poquita. Tengo menos, sí. Es una broma. Sí. Hacéis entrega del estandarte y... Y ya posteriormente, la cena del mar. Menos mal, creí que no llegaba. Digo, ahora que esta gente no va a llevar. No, ni cenamos. Las meriendas van a estar un poco complicadas. Ni van a comer ni nada. Termináis con la cena y el domingo supongo que empezarán a marcharse. Sí, el domingo empiezan a marcharse, pero los que son más cercanos, ya sea de Marbella, de Alaurín, de Alaurín de la Torre, Vélez Málaga, bueno, Vélez Málaga está un poquito más lejos. Pero tendremos también la legión más comentado y de que estaré abierto lo que es el Museo de la Legión. En dos entradas, así, ya que te van explicando todo, a las diez y media y a las once y media de la mañana. O sea, que les da tiempo todavía a mirar a... Sí, sí, a de casa un poquito. Bueno, esto va a pasar este fin de semana, ya están llegando, ya han llegado algunos, tienen que seguir llegando. Es el quinto Congreso Nacional de Hermandades Cristianas vinculadas a la Legión. Yo creo que está más que justificado que hayáis ganado en vuestra puesta en escena, porque me parece que esta ciudad se lo merece. Y el encuentro no le va a venir mejor nunca. El encuentro se va a encontrar con todo lo que es parecido a vosotros. ¿Tu deseo, hermano mayor, que como me has mandado al comisario, pues ya me he quedado? ¿Tu deseo? No, mi deseo es que salga todo bien, que disfrutemos al máximo y que trabajemos como estamos trabajando hasta ahora. Cansadito, fíjate que hasta ya coge el teléfono, imagínate cómo está. Sí, sí, sí. Sí, porque ya hasta... Tenía dos con unos días de vacancia. Dice que me he cogido unos días, porque esto tiene muchos... Es que yo también lo he cogido. Sí, también lo ha dicho. Sí, por eso lo ha dicho. Y Julio también, digo, pues es el momento de concentrarlo. Muchísimas gracias y que salga todo muy bien. Nos vamos viendo en estos días. Disfrutemos de lo que llega a nuestra ciudad, son más de 150 personas. Vienen con este encuentro. Ha habido que ganarse el que se celebre en nuestra ciudad, lo ha hecho la hermandad del encuentro. Así que disfrutemos de toda esta gente que viene a conocernos y mostremos en realidad nuestra mejor cara. Gracias, lo he dicho. Me voy con ganas, que casi cerramos. No tengo más tiempo, me están llamando la atención. Anita, nos estropeas el día o nos lo dejas. Mira, ¿tú te acuerdas de esta canción de parece que va a llover el cielo? Mira, que no cante, que no cante. Que no cante, que me lo vas a postiviar. Hombre, a ver, un poquito de lluvia, mujer, un poquito de lluvia. No quiero nada de lluvia. Se ha nublado la mañana, pero no ha llovido. Estamos con este poniente, que tú sabes, eso es, con este ponientito que está soplando cada vez más fuerte. Me he venido a un sitio para que veas cómo está el mar de Ponientito. Y eso sí, pues mañana, pues mira, estoy justo aquí en la marina, en los llanos de la marina. Vale, vale, vale. En el collero de aquí de la marina y se ve la bocana detrás mía, no sé si la ves. Así que me he venido a un sitio estupendo para que puedas ver el mar. Bueno, pues mañana, mañana vamos a tener poniente moderado, o sea que va a soplar más o menos como el que está soplando ahora mismo. Y intervalos nubosos como el que estamos teniendo ahora. Lo que sí he notado hoy es un poquito de más fresquito. Mañana se esperan unas mínimas de 18 y unas máximas de 23. Pero hoy me he tenido que poner la chaqueta, o sea que hoy ya este ponientito parece que... Te ha venido muy bien, te ha venido muy bien porque llevas dos días intentando ponerte la chaqueta. Y ya por lo menos hoy te ha servido. Nada más que la traigo para nada. Ya, bueno, pero tú la traes y si no me la pongo y no me la pongo, pues ya te la has puesto. No, pues hoy me la he tenido que poner, agradezco de haberla traído. Bueno, vamos con las farmacias de guardia. 23 grados de máxima, 18 de mínima. ¿Cuáles son las farmacias que no vamos a necesitar hoy? Uy, el helicóptero también lo tienes. El helicóptero. Lo tienes todo, hija, lo tienes todo, lo reúnes todo. Bueno, venga, venga. Vamos a ver. Que nos regañen. La farmacia... Hola, nos te saludan desde aquí. Que te oigo, que te oigo, que te oigo. Venga, déjalo, Ana, que me... El farmaciamiento que está en los remedios. Sí. Y tenemos de turno de día, puya y puya. Bien, eso para todo el día. ¿A quién ha tenido suerte hoy en el sorteo solidario de Cruz Roja? Mira, ya vamos a esperar que el helicóptero haga su trabajo. Que no, que no. Y ahora vamos... Te voy a dar una pista del número que ha salido. A ver, venga. ¡Miau! El gato. Hoy ha salido el gato. ¿Y el gato qué número es? ¿Qué número es el gato, Anita? Eso que número es. Madre mía, el helicóptero ha soplido... El poniente ha subido unos... Un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Bueno, venga, que ya se ha calmado. El 575, Beatriz. 5, 7, 5. Ha venido a saludarte, porque como no hemos hablado del helicóptero todavía, pues dicen, ¿qué manera tenemos de que hablen de nosotros? Pues poniéndonos en antena. Ana, muchísimas gracias. Mañana más, ¿verdad? Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana es viernes. Oye, y planazo que tenemos hoy. Hoy, el programa que vuelve. Nadie es igual, ¿eh? No se lo olvide. Ay, bueno, esta noche. Bueno, vuelve nadie es igual a las 10 de la noche. Bueno, tenemos un gran invitado. Y ojalá... Y ojalá... Y ojalá no... Bueno, Andaluces por Andalucía también está esta noche. Bueno, pues Andaluces por Andalucía. Andaluces será Ceutí por Andalucía, ¿no? O algo así. Bueno, que también está esta noche. Ceutíes en Andalucía o por Andalucía también se emite esta noche. Lo dicho, que tengan una muy buena tarde. Mañana, si no pasa nada y si pasa, se lo contaremos. Volvemos a encontrarnos en A Esta Hora. Ténganlo dicho. Buena tarde y quédense porque ahora llegan las noticias. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.